Amigas, amigos, soy Pablo Octavio Rosel y sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética Canal de Poesía. Hoy día les quiero compartir la lectura íntegra de una breve novela de un libro fundamental en el pensamiento que planteó su autora y vamos a compartir como les digo este libro de manera completa y al final del mismo les voy a dejar un análisis literario de este mismo libro. La autora es Ayn Rand y el libro es Himno, un libro que reúne gran parte o la esencia del pensamiento que desarrolló esta autora en el pensamiento del siglo XX a través de su filosofía que es el objetivismo y como les digo en este análisis que viene al final del libro y les voy a dejar en la descripción el minuto exacto para los que quieran ir directo al análisis, es un análisis que está hecho bajo los conceptos que utiliza y que plantea el catedrático español Jesús González Maestro. En un tiempo en que en el mundo se vive mucha complejidad, un tiempo de ríos revueltos, el pensamiento de Ayn Rand se levanta de una manera poderosa frente a una fuerte tendencia al colectivismo rescatando y volviendo a plantear este tema que parece tan obvio que son los derechos individuales pero que no lo es y de hecho en toda esta gran gran corriente de fuerza que tiende a ser primar lo colectivo por sobre lo individual como les digo el pensamiento del objetivismo de la filosofía de Ayn Rand se hierve con mucha fuerza de modo que les comparto himno de Ayn Rand y un análisis literario capítulo 1 escribir estas cosas es una falta es una falta pensar palabras de las que nadie más piensa y escribirlas en un papel que nadie más ha de ver es una acción mezquina y mala cual si habláramos solos para nuestros oídos únicamente y sabemos muy bien que no existe mayor transgresión que el obrar y el pensar solos hemos infringido las leyes las leyes que dicen que los hombres no deben escribir como no se lo haya permitido el consejo de las vocaciones que nos perdonen más esta no es nuestra única culpa nuestras culpas son innumerables como las estrellas del cielo hemos cometido un delito más grave un delito que no tiene nombre no sabemos qué castigo nos espera si se nos descubre porque este delito no ha sido cometido nunca y no hay ley que lo tenga previsto hay mucha oscuridad aquí abajo la llama de la vela está quieta en el aire nada se muestra en esta caverna tenebrosa excepto nuestra mano sobre el papel estamos solos aquí bajo tierra es una palabra necia y pavorosa solos la ley dice que los hombres no deben estar solos en ningún momento porque esto es una grave transgresión y el origen de todos los males pero nosotros hemos quebrantado muchas leyes y ahora aquí está solo nuestro cuerpo y es extraño ver solamente dos piernas tendidas sobre el lodo y reflejarse en la pared la sombra de una sola cabeza los muros están todos agrietados y el agua se desliza sobre ellos en pequeños hilos silenciosos negros y brillantes como la sangre hemos robado una vela en la despensa de la casa de los barrenderos si nos descubren nos condenarán a 10 años en el palacio de la detención correccional pero esto no tiene importancia importa solo que la luz es preciosa y que no hemos de desperdiciarla para escribir cuando nos hace falta para el trabajo que constituye nuestro delito nada importa excepto el nuestro secreto culpable precioso trabajo y sin embargo tenemos que escribir para que el consejo tenga piedad de nosotros deseamos por una vez hablar también a oídos que no sean los nuestros nuestro nombre es igualdad 72521 según está escrito en el brazalete que cada hombre lleva en la muñeca izquierda tenemos 21 años nuestra estatura es de un metro 90 y esto es un grave inconveniente porque no hay muchos hombres que midan un metro 90 de altura los maestros y los jefes jamás nos pierden de vista y ceñudos nos dicen hay algo maléfico en vuestros huesos igualdad 72521 porque vuestro cuerpo ha crecido más que los de vuestros hermanos nos avergonzamos de nuestros huesos y de todo cuanto encierra nuestro cuerpo pero no podemos cambiarlo hemos nacido con una maldición y ésta nos ha arrastrado siempre hacia pensamientos prohibidos hacia deseos que los hombres no deben experimentar reconocemos que somos malos pero no tenemos voluntad ni la fuerza para reaccionar y este es nuestro asombro y nuestro miedo secreto saberlo y no poder reaccionar tratamos de ser como nuestros hermanos porque todos los hombres deben ser iguales en el frontis del palacio del consejo mundial hay una gran lápida y en ella están grabadas unas palabras que nos repetimos a nosotros mismos cuando nos asalta la tentación somos uno en todos y todos en uno no existen hombres sino sólo el grande nosotros uno indivisible y para siempre nos las repetimos pero no nos sirve de ninguna ayuda estas palabras fueron esculpidas hace mucho tiempo hay un musgo verde las muescas de las letras y rayas amarillentas en el mármol producidas por un incalculable número de años estas palabras están escritas en el palacio del consejo mundial y éste es la fuente de todas las verdades así ha sido desde el gran renacimiento y desde tiempo lejano y memorable dícese que antes del gran renacimiento los hombres eran ciegos e ignorantes como los animales porque tenían que buscar la verdad esto es extraño y pavoroso para nosotros porque nuestra época ha hallado la verdad pero no hemos de hablar nunca de los tiempos que precedieron al gran renacimiento pues de hacerlo sufriríamos condena de tres años en el palacio de detención correccional tan sólo los viejos musitan algo por la noche en la casa de los inútiles ellos susurran muchas cosas extrañas e inconcebibles hablan de torres que se rían en el cielo en los tiempos aquellos que no se deben mentar de vagones que se movían sin caballos y de luces que ardían sin llama pero aquellos tiempos estaban regidos por perfidias en las que no nos atrevemos a pensar y aquellos tiempos pasados cuando los hombres vieron la gran verdad que es ésta todos los hombres son uno y no hay más voluntad que la de todos los hombres unidos todos los hombres son buenos y sabios sólo nosotros igualdad 72521 sólo nosotros hemos nacido con una maldición porque no somos y esto no tenemos que decirlo sino murmurarlo solamente avergonzados iguales a nuestros hermanos y si miramos a nuestro pasado vemos que siempre ha sido así y que esto nos ha llevado poco a poco la última suprema transgresión al delito de los delitos escondido aquí bajo tierra nos acordamos de la casa de los niños donde hemos vivido hasta los cinco años junto a todos los demás hijos de la ciudad nacidos en el mismo año los dormitorios eran blancos y limpios desnudos de todo excepto las cien camas nosotros éramos como los demás hermanos menos en esto en que estábamos siempre en lucha con ellos pocas ofensas hay más graves que el contrastar con nuestros hermanos en toda edad y por cualquier motivo el consejo de la casa nos lo dijo y entre todos los niños de aquel año nosotros fuimos a los que se nos encerró más veces en el lugar oscuro sentados desnudos sobre el piso de piedra al cumplir los cinco años se nos mandó a la casa de los estudiantes donde hay diez maestros para los diez años de enseñanzas los hombres deben estudiar hasta los 15 años luego van a trabajar en la casa de los estudiantes nos levantábamos cuando la gran campana tocaba en la torre y nos acostábamos cuando tocaba de nuevo antes de desnudarnos de pie en el gran dormitorio levantábamos el brazo derecho y decíamos todos juntos con los tres maestros jefes de estancia nosotros no somos nada la humanidad lo es todo nos es dado vivir gracias a nuestros hermanos existimos por ellos al lado de ellos y para ellos que son el estado amén luego dormíamos los dormitorios eran blancos y limpios y desnudos de todo excepto las cien camas nosotros igualdad 72521 no fuimos felices durante los años transcurridos en la casa de los estudiantes y no precisamente porque la enseñanza fuese demasiado difícil para nosotros al contrario era demasiado fácil es un gran pecado nacer con una inteligencia demasiado despierta no está bien ser distinto de los demás hermanos pero está mal ser superior a ellos los maestros nos lo decían y fruncian el ceño al mirarnos luchamos contra esta maldición tratamos de olvidar las lecciones pero las recordábamos siempre intentamos no comprender lo que explicaban los maestros pero lo entendíamos siempre aún antes de que ellos lo dijeran mirábamos a unión 53992 que era un muchacho pálido y poco listo y procurábamos hablar y accionar como él para poder ser iguales más los maestros se daban cuenta de que no era así y se nos azotaba con más frecuencia que a los otros los maestros eran justos porque habían sido designados por los consejos y los consejos son la voz de la justicia porque son la voz de todos los hombres el mundo de los hombres es sólo benevolencia y amor y si alguna vez en la secreta oscuridad de nuestro corazón añoramos lo que nos ocurrió al cumplir los 15 años sabemos que la culpa fue nuestra habíamos violado la ley por no haber escuchado las palabras de nuestros maestros ellos nos habían dicho no os atreváis a elegir en vuestra mente el trabajo a que desearíais dedicaros al dejar la casa de los estudiantes haréis lo que os mandará el consejo de las vocaciones porque el consejo de las vocaciones sabe en su gran sabiduría donde sois necesarios a vuestros hermanos mucho mejor de lo que podáis saberlo vosotros con vuestras pequeñas mentes ignorantes y si no sois necesarios a vuestros hermanos no hay razón para que tengáis que estorbar en la tierra con vuestros cuerpos esto es justo porque los consejos tienen un gran deber que cumplir y los que tienen el deber de tener también el poder son los consejos los que tienen las riendas del mundo los que nos dan de comer a todos nosotros y ropas y cama nadie padece hambre nadie tiembla sin cobijo durante las lluvias otoñales en este maravilloso mundo nuestro por los caminos del mundo van día y noche pesados carros llevando lo que los hombres necesitan campos de trigo que maduran al sol hay ruedas que giran y hachas que golpean los árboles de los bosques y sacan chispas del granito de la tierra y cada golpe cada músculo en tensión cada verde y trémula espiga de grano están guiados por la sabiduría de nuestros padres que son los consejos esos consejos que inclinan las cabezas doctas incansables a la luz de las velas sobre kilómetros y montañas de papeles para que cada bocado pueda encontrar a tiempo el camino hasta el estómago más humilde más para hacer esto nuestros consejos tienen el poder de imponer a cada hombre el trabajo de su vida de otro modo qué orden podía haber sobre la tierra lo sabíamos perfectamente en los años de nuestra infancia pero la maldición estaba sobre nosotros y no nos concedía tregua éramos culpables y lo confesamos aquí éramos culpables de la gran transgresión de la preferencia preferíamos determinados trabajos y determinadas elecciones no escuchábamos de buen grado la historia de todos los consejos elegidos desde el gran renacimiento pero amábamos la ciencia de las cosas deseábamos saber deseábamos darnos cuenta de todas las cosas que nos rodeaban hacíamos tantas preguntas que los maestros nos prohibieron interrogar pensábamos que había misterios en el cielo y debajo del agua y en las plantas que crecen más el consejo de los estudiosos había dicho que no existen misterios y el consejo lo sabe todo y aprendimos muchas cosas de nuestros maestros aprendimos que la tierra es plana y que el sol da vueltas a su alrededor ocasionando el día y la noche aprendimos el nombre de todos los vientos que soplan sobre el mar y empujan las velas de nuestros navíos aprendimos a sacar sangre a los hombres para curar todas sus enfermedades de este modo amábamos la ciencia de la tierra y en la oscuridad en la hora secreta cuando nos despertábamos de noche y en nuestro terredor no estaban los hermanos sino sólo sus blancas formas en las camas y su pesada respiración cerrábamos los ojos apretábamos los labios y casi no respirábamos para que ni siquiera el hálito pudiese traicionarnos para que nuestros hermanos nos pudiesen oír ver y adivinar pensábamos entonces que hubiéramos deseado ser destinado a la casa de los estudiosos cuando fuese llegado el momento todos los grandes inventos modernos salen de la casa de los estudiosos como el más reciente hallazgo de hace escasamente unos 100 años de fabricar bujías con cera y un cordelito para darnos la luz y la de fabricar esa cosa nueva llamada vidrio para colocarlo en nuestras ventanas y protegernos de la lluvia y para hallar estas cosas los estudiosos deben escudriñar la tierra y aprender de los ríos de las arenas de los vientos y de las rocas nosotros también habríamos podido sacar enseñanzas si hubiésemos ido a la casa de los estudiosos habríamos podido interrogar las cosas porque éstas no prohíben preguntas y las preguntas no nos conceden reposo no sabemos qué demonios hay en nuestros cerebros que nos hacen buscar algo que ni nosotros mismos sabemos constantemente pero no podemos resistirnos murmuran a nuestro oído que existen cosas que ni siquiera podemos imaginar en esta tierra nuestra y que podríamos conocerla sólo con intentarlo no sabemos explicarnos este malvado deseo nuestro pero no logramos vencerlo por eso deseábamos que se nos enviara la casa de los estudiosos lo deseábamos de tal modo que los dedos nos temblaban por la noche bajo las mantas y algo nos hacía daño en el pecho y nos mordíamos el brazo para calmar el otro sufrimiento que no podíamos soportar estaba mal hecho y por la mañana no nos atrevíamos a mirar a la cara de nuestros hermanos porque los hombres no deben desear nada para sí mismos y fuimos castigados cuando el consejo de las vocaciones nos dio nuestros mandatos de vida que imponen a los que tienen 15 años su oficio para el resto de su existencia el consejo de las vocaciones llegó el primer día de primavera y se sentó en la gran sala y nosotros los de 15 años y todos los maestros nos trasladamos a la gran sala el consejo de las vocaciones estaba sentado en una alta cátedra y decía sólo dos palabras a cada estudiante llamaban por su nombre a los estudiantes y cuando estos llegaban ante ellos uno detrás de otro el consejo decía carpintero o médico o cocinero o jefe y cada estudiante decía hágase la voluntad de nuestros hermanos si el consejo había dicho carpintero o cocinero los estudiantes destinados a tal oficio iban al trabajo y dejaban de estudiar más si el consejo había dicho jefe entonces los estudiantes iban a la casa de los jefes que es la más alta de la ciudad porque tiene tres pisos y allí aprenden muchas cosas durante varios años para poder llegar a ser candidatos y elegidos en el consejo de la ciudad en el consejo de estado y en el consejo del mundo con el voto libre y universal de todos los hombres pero nosotros no deseábamos ser jefe aunque esto sea un gran honor deseábamos ser un estudioso y la intensidad de nuestro deseo nos hacía sufrir físicamente así pues esperábamos nuestro turno en la gran sala oímos al consejo de las vocaciones pronunciar nuestro nombre igualdad 72521 bajamos por el pasillo hacia la cátedra nuestras piernas nos temblaban en nuestros ojos miraban fijamente al consejo componían el consejo cinco miembros tres de sexo masculino y dos del femenino sus cabellos eran blancos los rostros agrietados como el barro de un árido lecho de río eran viejos parecían más viejos de lo que pueden ser los hombres parecían viejos como el mármol del templo del consejo del mundo estaban sentados delante de nosotros y no se movían y nosotros no veíamos levantarse ni una orla de sus blancas togas por efecto de la respiración pero nos dimos cuenta de que estaban vivos porque un dedo del más viejo se levantó para volver a caer enseguida aquello era lo único que se movía porque los labios del más viejo no se despegaron cuando dijeron barrendero notamos un tirón de los tendones del cuello mientras nuestra cabeza se levantaba para mirar a la cara a los del consejo y experimentamos una sensación de felicidad reconocíamos haber sido culpables pero ahora teníamos medios de remediarlo aceptaríamos el mandato de vida de todo corazón trabajaríamos para nuestros hermanos alegres y de buena gana y borraríamos nuestro pecado contra ellos pero que ellos ignoraban pero nosotros conocíamos perfectamente y nos sentíamos felices y orgullosos de nosotros y de nuestra victoria sobre nosotros mismos de modo que levantamos el brazo y hablamos y nuestra voz fue la más clara y firme que se oyó aquel día en la sala dijimos hágase la voluntad de nuestros hermanos y clavamos la vista en los ojos de los consejeros pero sus ojos semejaban fríos botones de vidrio azul así pues entramos en la casa de los barrenderos es una casa gris en una calle estrecha hay un reloj de sol en el patio y por él el consejo de la casa puede decir las horas del día y sabe cuándo debe tocar la campana cuando ésta toca saltamos todos de la cama el cielo tiene un color verde y frío y rígido como el metal y una franja de oro resplandece sobre la ciudad en nuestras ventanas que miran hacia el oriente la sombra del reloj solar marca una media hora mientras nos vestimos y desayunamos en el comedor que tiene tres mesas largas con 100 platos de losa y 100 tazas también de losa luego vamos al trabajo por las calles de la ciudad con nuestras escobas y nuestros rastrillos después de cinco horas cuando el sol ya está alto regresamos a la casa y consumimos la comida del mediodía para lo cual disponemos de media hora luego volvemos al trabajo después de cinco horas las sombras azuladas caen sobre la tierra y el cielo se torna azul turquesa de una brillantez profunda que no da luz entonces regresamos y consumimos nuestra cena que dura una hora luego suena la campana y marchamos en columna con el consejo de la casa a la cabeza hasta el parque de la ciudad donde nos colocamos en fila y estiramos los brazos e inclinamos el cuerpo mientras el consejo toca un tambor hacemos esto para que nuestro cuerpo esté sano y fuerte y apto para el trabajo el cielo adquiere un color tenue y dulce a rayas finas de púrpura descolorida y los árboles se destacan negros sobre la franja cobrisa del oeste al cabo de una hora volveremos a la casa suena la campana y nosotros marchamos en columna hacia uno de los círculos de la ciudad para la reunión social otras columnas de hombres llegan de las casas de los de los distintos oficios se encienden las velas y los consejos de las distintas casas se colocan en una alta tribuna y nos hablan de nuestros deberes y de nuestros hermanos luego los jefes presentes suben a una tribuna y nos leen los discursos pronunciados en el consejo de la ciudad en aquel día porque el consejo de la ciudad representa a todos los hombres y todo lo que los hombres deben saber luego cantamos los himnos el himno de la fraternidad el himno de la igualdad el himno del espíritu de la colectividad así transcurren dos horas entonces vamos en columna al teatro de la ciudad para tres horas de recreo social se representa una obra en la que intervienen dos grandes coros de la casa de los actores que hablan y contestan todos juntos con voces potentes las representaciones versan sobre el trabajo y su utilidad luego volvemos a la casa en columna el cielo es como un negro sedazo horadado por gotas plateadas y trémulas a punto de caerse las falenas chocan con sus alas contra los faroles de las calles nos acostamos y dormimos hasta que vuelve a sonar la campana los dormitorios son blancos y limpios y desnudos de todo excepto las cien camas así hemos vivido durante cuatro años hasta hace dos primaveras cuando empezó nuestro crimen hacían de vivir los hombres hasta los 40 años a esa edad sus cuerpos están encogidos como hongos secos y les duelen los huesos a los 40 se les manda a la casa de los inútiles donde viven los viejos los viejos no trabajan porque el estado se encarga de ellos se sientan al sol en verano junto al fuego en invierno no hablan mucho porque están cansados y sus ojos son lacrimosos los viejos saben que han de morir pronto cuando ocurre un milagro y alguno vive hasta los 45 años se le llama anciano y los niños le miran asombrados al pasar por delante de la casa de los inútiles esta debe ser nuestra vida y la de nuestros hermanos y la de los hermanos que nos precedieron esta habría sido nuestra vida si no hubiésemos hecho el descubrimiento y cometido el gran delito que lo ha cambiado todo para nosotros y fue nuestra maldición la que nos empujó a esto habíamos sido un buen barrendero semejante a todos los demás menos por nuestro deseo de saber mirábamos demasiado tiempo las estrellas la noche y los árboles y la tierra bajo nuestros pies y cuando limpiábamos el patio de la casa y los estudiosos recogíamos las ampollas de vidrio y los pedazos de hierro y los huesos disecados entre los desechos que ellos habían tirado deseábamos guardar aquellos objetos y estudiarlos pero no teníamos sitio donde esconderlos por cuya razón los llevábamos al lugar de los desechos de la ciudad y allí entonces hicimos el gran descubrimiento era un día de la penúltima primavera nosotros los barrenderos trabajábamos en grupos de a tres y estábamos con unión 53392 el de escasa inteligencia y con internacional 48818 ahora unión 53992 está malucho y a veces tiene convulsiones la boca se le llena de espuma y sus ojos se ponen en blanco pero internacional 48818 es distinto es un joven alto y fuerte de ojos parecidos a las luciérnagas porque brillan con intermitencias y en ellos se lee la risa no podemos mirar a internacional 48818 sin sonreírnos nosotros también por ello no era bien visto en la casa de los estudiantes no es correcto sonreír sin razón y no era bien visto además porque cogía pedazos de carbón en los suelos y hacía dibujos en las paredes y en los suelos y eran dibujos que hacían reír pero sólo nuestros hermanos de la casa de los artistas tienen permiso para dibujar así internacional 48818 fue enviado a la casa de los barrenderos como nosotros internacional 48818 y nosotros éramos amigos esto es feo decirlo porque es una transgresión la gran transgresión de la preferencia la de amar a una persona más que a otras porque debemos amar a todos los hombres y todos los hombres son nuestros amigos por ello internacional 48818 y nosotros no habíamos hablado nunca de esto pero lo sabíamos lo comprendíamos cuando nos mirábamos a los ojos y cuando nos mirábamos así sin hablar comprendíamos también esas cosas cosas raras que no pueden expresarse con palabras y que nos asustaban así pues en aquel día de la penúltima primavera unión 5 3 9 9 2 sufrió un ataque de convulsiones en la periferia de la ciudad cerca del teatro de la ciudad le dejamos tendido la sombra de la tienda del teatro y nos fuimos a acabar nuestro trabajo con internacional 48818 llegamos juntos al gran barranco que estaba detrás del teatro allí no hay más que árboles y hierbajos se extiende hasta los pies de las montañas detrás de él hay un llano y más atrás aún yace la selva inominada en la que los hombres no deben pensar estábamos recogiendo los papeles y los trapos que el viento había llevado hasta allí desde el teatro cuando vimos una barra de hierro que salía de la tierra entre la brosa estaba vieja y oxidada por las muchas lluvias tiramos de ella con todas nuestras fuerzas más no conseguimos moverla entonces llamamos a internacional 48818 y juntos cavamos la tierra alrededor de la barra de improviso la tierra cedió ante nosotros y vimos una reja desgastada sobre un orificio negro y parecía que detrás de él se extendiese una oscuridad infinita internacional 48818 empezó a temblar y retrocedió pero nosotros empujamos la reja y ésta cedió y vimos una serie de aros de hierro que conducían al centro de la tierra nosotros bajamos dijimos a internacional 48818 está prohibido nos contestó replicamos el consejo no sabe nada de este agujero de manera que no puede estar prohibido él repuso puesto que el consejo lo ignora no puede haber ninguna ley que permita entrar en él y todo cuanto no está permitido por la ley está prohibido pero nosotros dijimos de todos modos iremos él se quedó aterrorizado cayó de rodillas y miró hacia abajo observándonos mientras descendíamos nos agarramos a los halos de hierro con las manos y con los pies no podíamos ver nada debajo de nosotros excepto una noche más oscura que la noche y arriba el orificio abierto sobre el cielo se tornaba cada vez más pequeño hasta que tuvo el tamaño de un botón sin embargo seguimos bajando y habríamos seguido aunque el pozo no hubiese tenido fondo luego nuestros pies tocaron el suelo un suelo blando y húmedo nos restregamos los ojos porque no veíamos nada luego los ojos acostumbraron a la oscuridad pero no podíamos creer lo que veíamos ningún hombre de los que nosotros conocíamos podía haber construido aquel lugar y ni siquiera los hombres conocidos por nuestros hermanos que habían vivido antes que nosotros sin embargo había sido construido por hombres era una gran galería pero no tenía ni principio ni fin las paredes eran duras y lisas al tacto parecía piedra pero no era piedra y en el suelo bajo nuestros pies había dos partes de tiras largas y finas de hierro pero no era hierro era liso y frío como el vidrio caímos de hinojos y avanzamos arrastrándonos nuestras manos seguían la raya de hierro para poder darnos cuenta a dónde nos llevaba más adelante de nosotros no había sino una ininterrumpida oscuridad sólo las cuatro tiras de hierro relucían cuales trechos regueros rectos y blancos colgados en el espacio invitándonos a seguirlos pero no podíamos seguirlos porque perdíamos hasta el último tenue resplandor de luz detrás de nosotros por lo cual dimos la vuelta y nos deslizamos hacia atrás con la mano sobre la tira de hierro y nos latía el corazón en las yemas de los dedos con una locura absurda y entonces comprendimos comprendimos de repente que aquel lugar era obra de los tiempos innominables así pues era verdad y aquellos tiempos habían existido y todas las maravillas de aquellos tiempos también hace cientos y cientos de años los hombres conocían los extraños secretos que nosotros hemos perdido y pensábamos este es un lugar abominable los que tocan las cosas de los tiempos innominables están condenados pero nuestra mano que apretaba el rastro mientras nos deslizábamos sujetaba el hierro como si no quisiera dejarlo cual si la piel de la mano estuviese sedienta e invocara del metal algún fluido secreto emanante de su frialdad y nuestra mano obraba así sin que nosotros lo quisiéramos volvimos a la superficie de la tierra internacional 48818 nos miró dio un paso atrás y sus labios empezaron a temblar de pánico igualdad 72521 dijo vuestro rostro está blanco y vuestros ojos no son humanos más nosotros no pudimos hablar y nos quedamos inmóviles mirándole él retrocedió como si no se atreviese a tocarnos luego sonrió pero su sonrisa no era una sonrisa alegre estaba azarado e implorante nosotros no podíamos hablar todavía él dijo hemos de dar cuenta de nuestro descubrimiento al consejo de la ciudad y los dos recibiremos una recompensa y entonces hablamos nosotros y nuestra voz era dura y despiadada dijimos no daremos cuenta de nuestro descubrimiento al consejo de la ciudad no daremos cuenta a nadie internacional 48818 se tapó los oídos con las manos porque jamás había escuchado palabras semejantes pero nosotros le miramos sin benevolencia y sin vergüenza internacional 48818 preguntamos nos denunciaréis al consejo y nos veréis azotar hasta la muerte ante vuestros ojos entonces él se dirigió repentinamente y contestó antes moriremos en este caso dijimos no digáis una palabra de esto jamás este lugar nos pertenece a nosotros igualdad 72521 y a ningún otro ser humano y si tuviéramos que cederlo daríamos con él nuestra vida también vimos entonces que los ojos de internacional 48818 brillaban y estaban llenos de lágrimas que no se atrevían a caer y dijo con una voz que era solo un murmullo y que temblaba de tal suerte que las palabras perdían su forma la voluntad del consejo está sobre todas las cosas porque es la voluntad de nuestros hermanos que es sagrada pero si vosotros lo queréis así obedeceremos preferimos ser malos en vuestra compañía que buenos con todos nuestros hermanos que el consejo se apiade de nuestros dos corazones luego regresamos juntos a la casa de los barrenderos y caminamos en silencio así ocurre que cada noche cuando las estrellas están más altas y los barrenderos se sientan en el teatro de la ciudad nosotros igualdad 72521 nos escurrimos y echamos a correr en la oscuridad hasta nuestro refugio es fácil salir del teatro porque el sitio que tenemos asignado está al final de la última fila junto a internacional 48818 y cuando se apagan las velas y los actores aparecen en escena nadie nos ve deslizarnos por debajo de las sillas y bajo la recia lona de la tienda del teatro luego es fácil moverse en las tinieblas y colocarse en fila junto a internacional 48818 cuando la columna sale del teatro ahora las calles están oscuras y no hay ningún transeúnte porque nadie puede recorrer la ciudad si no tiene una misión que cumplir corremos hacia abajo por el barranco y la tierra vuela bajo nuestros pies quitamos las piedras que hemos amontonado sobre la reja de hierro para ocultar a los ojos de todos y nos hallamos bajo tierra solos hemos robado velas en la despensa de la casa hemos robado piedras de chispa y cuchillos y papel que hemos escondido durante todo el día bajo nuestra túnica hasta que hemos podido traerlos hasta este lugar hemos robado ampollas de vidrio y polvos ácidos y retortas de hierro de la casa de los estudiosos cuando limpiábamos su patio y cuando hemos podido entrar en ella por las ventanas abiertas hemos hecho esto para poder estudiar ahora nos sentamos en la galería todas las noches durante tres horas durante tres horas culpables pero benditas y aprendemos los misterios de la tierra fundimos metales distintos mezclamos ácidos y abrimos los cuerpos de los animales y de los pájaros que encontramos en el lugar de los desechos de la ciudad hemos construido una gran estufa con los ladrillos desperdiciados y que hemos recogido por las calles quemamos los gajos que hallamos en el barranco el fuego hace guiños en la estufa y sombras azules danzan por las paredes no nos molesta ningún ruido de hombres o animales hemos robado algunos manuscritos esta es una falta grave los manuscritos son preciosos porque nuestros hermanos de la casa de los escribanos tardan un año en copiar un solo escrito con su letra clara y precisa los manuscritos son raros y se quedan en la casa de los estudiosos así pues nos sentamos junto a la estufa y leemos los escritos robados han transcurrido dos años desde que descubrimos este lugar y en estos dos años hemos aprendido más que los 10 años de la casa de los estudiantes hemos aprendido cosas que no figuran en los escritos hemos descubierto secretos acerca de los cuales los estudiosos no saben nada hemos llegado a entender que es mucho lo desconocido y lo ignorado y que muchas vidas no podrían conducirnos al final de nuestras investigaciones no deseamos nada sino estar solos junto a nuestra estufa y aprender de las cosas de la tierra y experimentar la sensación de que nuestra mirada se tornase cada día más aguda que la del águila más clara que el cristal de roca los caminos del mal son extraños somos falsos ante nuestros hermanos desafiamos la voluntad ante nuestros hermanos desafiamos la voluntad de nuestros consejos nosotros solos entre miles y miles de hombres que pueblan la tierra nosotros solos en este momento realizamos un trabajo que nadie nos ha encargado la magnitud de nuestra culpa no puede ser juzgada por la mente humana la naturaleza de nuestro castigo si la culpa llega a descubrirse no puede ser decretada por un corazón humano ni los más ancianos entre los ancianos recuerdan que nadie haya hecho lo que nosotros hacemos sin embargo no sentimos ni vergüenza ni añoranza nos decimos que somos delincuentes y traidores más no sentimos ningún peso sobre nuestro espíritu ningún temor en nuestro corazón por el contrario se nos antoja que nuestro espíritu está limpio como un lago al que ningún ojo turba excepto el del sol y en nuestro corazón que extraños son los caminos del mal en nuestro corazón está la esta es la primera sensación de paz experimentada en 20 años capítulo 2 libertad 5 3 mil libertad 5 3 mil libertad 5 3 mil gozamos al escribir este nombre gozamos al pronunciarlo pero no nos atrevemos a repetirlo en voz alta porque a los hombres les está prohibido ocuparse de las mujeres y a las mujeres les está prohibido ocuparse de los hombres pero nosotros pensamos en una mujer en la que lleva por nombre libertad 5 3 mil y sólo en ella las mujeres destinadas al cultivo de la tierra viven en la casa de los campesinos más allá de la ciudad donde ésta termina hay una gran carretera que va serpenteando hacia el norte y nosotros los barrenderos hemos de tener la limpia hasta la primera piedra millar hay un seto verde y bajo a lo largo del camino y al otro lado se extiende los campos infinitos bajo el sol los campos son pardos y están arados y se abren como un gran abanico ante nosotros con sus surcos recogidos en una mano invisible detrás del horizonte se ramifican desde allí y ensanchándose vienen hacia nosotros negros surcos relucientes de verdes y delgadas espigas algunas mujeres trabajan en los campos y andan y se agachan a 60 pasos una de otra y sus blancas túnicas al viento semejan alas de gaviota volando sobre el campo allí vimos a libertad 5 3 mil que andaba a lo largo de los surcos su cuerpo era derecho y fuerte y delgado como la hoja de una espada sus ojos eran oscuros profundos y brillantes no habían ellos ni miedo ni gentileza ni vergüenza sus cabellos no eran como los cabellos de los hombres y las mujeres eran dorados como el sol ondeaban al viento trémulos relucientes salvajes y libres y retadores en su libertad lanzaba la semilla con las manos como si se dignara en derramar un don y como si las glebas fueran unos mendigos a sus pies de este modo libertad 5 5 3 mil vino aquel día en el campo hacia nosotros como una pequeña llama en el viento como una ondulante niebla blanca como un látigo como un milagro y nosotros nos quedamos inmóviles y en nosotros no vivían más que los ojos que contemplaban aquella magnífica visión y por primera vez nuestro corazón tuvo miedo tembló de pena y nos quedamos inmóviles para no dispersar aquella pena más preciosa que el placer luego ella llegó al límite del surco dio la vuelta y retrocedió oímos una voz que la llamaba libertad 5 3 mil y ella se volvió para continuar después su camino así supimos su nombre y nos quedamos mirándola mientras se alejaba hasta que su blanca túnica desapareció en la niebla azul y al día siguiente al llegar a la carretera del norte fijamos la vista el libertad 5 3 mil en el campo y cada día desde entonces conocimos el sufrimiento de la espera y nuestro cuerpo padeció esperando esta hora en la carretera del norte y allí miramos cada día libertad 5 3 mil no sabíamos si ella también nos miraba pero pensamos que sí un día ella llegó hasta el seto se volvió de improviso y nos miró se volvió como en un torbellino y el movimiento de su cuerpo se detuvo enseguida cual si hubiese recibido un latigazo tan rápidamente como había empezado se quedó inmóvil como la piedra el cuerpo echado hacia atrás los brazos tiesos rígidos nos miraba de hito en hito no había sonrisa en su rostro ni sonrojo ni saludo pero sus facciones estaban rígidas y sus ojos eran oscuros y grandes luego se volvió de pronto y se alejó andaba mucho más deprisa que de costumbre pero el día siguiente cuando llegamos a la carretera ella nos miró y sonrió por nosotros y para nosotros sus labios eran blandos y relucían al sol y nosotros contestamos a su sonrisa ella se volvió lentamente su cabeza se dobló hacia atrás y los brazos cayeron inertes cual si los brazos y el suave cabello sintiesen de pronto un gran cansancio no nos miraba a nosotros sino al cielo luego nos miró por encima del hombro y aquella mirada era dulce e intensa y nosotros sentimos como si una mano hubiese tocado nuestro cuerpo resbalando dulcemente de nuestros labios a nuestros pies luego se fue y desde entonces cada mañana libertad 5 3000 y nosotros nos saludamos con los ojos no nos atrevíamos a hablar es una grave transgresión el hablar a los hombres de otros oficios excepto las reuniones sociales pero un día parados junto al seto osamos levantar la mano a la altura de la frente y moverla luego lentamente con la palma hacia abajo en dirección a libertad 5 3000 si los otros nos hubiesen visto no habrían comprendido nada porque parecía que nos hacíamos pantalla con la mano contra el sol más libertad 5 3000 lo vio y lo comprendió y levantó la mano a la altura de la frente y repitió el último gesto de este modo cada día saludamos a libertad 5 3000 y ella contestó y nadie tuvo sospechas de nada el mal genera el mal por lo tanto no nos extraña nuestra nueva falta es la segunda transgresión de preferencia porque no pensamos como es debido en todos nuestros hermanos sino solamente en uno cuyo nombre es libertad 5 3000 no sabemos por qué cuando pensamos en ella sentimos repentinamente que la tierra es hermosa y que la vida no es una carga y la maldición que llevamos dentro grita con voz tonante que quisiéramos ver antes a todos nuestros hermanos si a miles de ellos morir entre indescriptibles sufrimientos antes que ver tocar un rubio pelo de la cabeza de libertad 5 300 y estas palabras que con el fuego de su culpa deberían quemar el papel en que las escribimos estas palabras no nos causan temor ya no pensamos en ella como en libertad 5 3000 le hemos dado un nombre en nuestro pensamiento la llamamos la áurea pero la culpa más grande de todas es dar a los hombres nombres que los distinguen de los demás no obstante la llamamos la áurea porque ella no es como los demás no la áurea no es como los demás la áurea no es como los demás he aquí lo que quisiéramos gritar en el orgullo de nuestro pecado y hacemos caso omiso de la ley que dice que los hombres deben recibir siel datigazos si se les va a interesarse por una mujer y si sobreviven a los siel datigazos deben ser recluidos durante 10 años en el palacio de la detención correccional los hombres no deben pensar en las mujeres más que en la época del acoplamiento es la época de cada primavera en la cual todos los hombres que hayan cumplido los 20 años y las mujeres que tienen más de 18 son enviados por una noche al palacio del acoplamiento de la ciudad y cada hombre tiene la mujer que le ha asignado el consejo eugenésico en invierno nacen unos niños pero las mujeres jamás ven a sus hijos y estos no conocen jamás a sus padres nos han enviado dos veces al palacio del acoplamiento pero es una cosa fea y vergonzosa en la que no nos gusta pensar hoy hemos hablado a la áurea las otras mujeres estaban lejos en el campo cuando nos paramos junto al seto la áurea estaba arrodillada sola cerca del foso que cruza el terreno y las gotas que caían de las manos de la áurea cuando llevaba el agua a sus labios parecían chispas llameantes al sol clavamos la vista en la áurea y ella notó nuestra mirada levantó la cabeza hacia nosotros y no se movió se quedó así de rodillas con los ojos levantados hacia nosotros mientras unos círculos de luz producidos por el sol sobre el agua del arroyo jugaban sobre la túnica blanca una gota reluciente cayó de un dedo que había quedado rígidamente levantado entonces la áurea se incorporó y se acercó al seto cual si hubiese leído una orden en nuestros ojos los otros dos barrenderos de nuestro grupo estaban unos 100 pasos más abajo en la carretera y pensamos que internacional 4 8 8 1 8 no nos denunciaría y que unión 5 3 9 9 2 no entendería nada miramos pues fijamente a la áurea y vimos la sombra de sus pestañas sobre las blancas mejillas y el suave centelleo del sol sobre sus labios y hablamos dijimos sois bella libertad 5 3 mil jamás los hombres han hablado de este modo a las mujeres pero la áurea no se asustó sus facciones no se alteraron sus ojos no se volvieron sólo que poco a poco se tornaron más grandes había en ellos cierto aire de triunfo pero no de triunfo sobre nosotros sino sobre algo que no podíamos adivinar luego ella preguntó cómo os llamáis igualdad 7 2 5 2 1 contestamos y vimos un delgado hilo azul temblar bajo la epidermis de su garganta vos no sois uno de nuestros hermanos igualdad 7 2 5 2 1 y no deseamos que lo seáis no podemos decir lo que quería dar a entender porque no hay palabras para expresar tal significado más lo comprendimos enseguida no contestamos y vos tampoco sois una de nuestras hermanas si nos vierais en medio de una muchedumbre de mujeres preguntó nos miraríais nos miraríamos libertad 5 3 mil repusimos aunque por ello tuvieran que azotarnos a muerte luego ella preguntó a los siempre los mismos sitios trabajan siempre los mismos sitios contestamos y nadie nos arrancará de esta carretera vuestros cabellos libertad 5 3 mil inquirimos brillan por la noche e iluminan la estancia en que dormís no repuso ella pero vuestros ojos no son como los de los otros hombres y de repente sin razón un pensamiento que nos cruzó por la mente nos hizo sentir frío en el estómago y cuántos años tenéis preguntamos ella comprendió nuestro pensamiento porque bajó los ojos por primera vez y las pálidas mejillas que no conocían el miedo se sonrojaron de improviso 17 respiramos como si se nos hubiese quitado un peso del corazón porque habíamos pensado sin motivo en el palacio de acoplamiento e improvisadamente sentimos que no permitiría que no permitiríamos que la áurea fuese enviada al palacio de acoplamiento no sabíamos cómo habríamos podido impedirlo cómo habríamos podido eludir la voluntad de los consejos pero comprendíamos que no lo permitiríamos lo que no sabíamos explicarnos es cómo se nos había ocurrido pensar en ello porque estos sórdidos argumentos no tenían ninguna relación con nosotros y con la áurea qué relación podían tener no obstante sin motivo mientras permanecíamos allí junto al seto notamos que nuestros labios se contraían duramente por un odio repentino un odio hacia nuestros hermanos y la áurea nos miró y sonrió dulcemente había en su sonrisa una sombra de tristeza la primera que pudimos vislumbrar pensamos que con la intuición propia de la mujer la áurea había comprendido más de lo que podíamos comprender nosotros mismos aparecieron en el campo tres hermanas en dirección a la carretera y la áurea se volvió alejándose la vimos recoger la cesta de las semillas y lanzarlas en los surcos al tiempo que se alejaba pero las semillas caían desordenadamente porque la mano de la áurea temblaba sin embargo mientras volvíamos a la casa de los barrenderos había en nosotros un canto que resonaba cual si quisiera partir en dos nuestro cuerpo por ello se nos reprochó aquella noche en el refectorio porque empezamos a cantar en voz alta una canción que no habíamos oído nunca pero no se debe cantar sin motivo se debe cantar solamente durante las reuniones sociales cantamos porque somos felices contestamos al del consejo de la casa que nos había reprochado claro que sois feliz repuso como pueden no ser los hombres que viven para sus hermanos y ahora sentados en nuestro refugio pensamos con estupor en aquellas palabras es una cosa prohibida no ser felices porque según nos han explicado los hombres son libres y la tierra les pertenece y todas las cosas de la tierra están destinadas a todos los hombres y la voluntad de todos los hombres reunidos es buena para con todos por consiguiente los hombres deben ser felices es tan sencillo y claro como el agua y los hombres jamás han dudado de ello porque nacen los hombres para ser felices sin embargo por la noche cuando en el gran dormitorio nos desnudamos para meternos en la cama miramos perplejos a nuestros hermanos tienen las cabezas gachas sus ojos no tienen brillo sino que están velados y opacos y no miran nunca a la cara los hombros de nuestros hermanos están encorvados y rendidos de cansancio los músculos abandonados como si sus cuerpos estuviesen disecando y deseasen hurtarse las miradas y una palabra acude a nuestra mente y esa palabra es miedo el miedo flota en el aire de los dormitorios y en el de las calles el miedo anda por la ciudad un miedo injustificado sin nombre sin forma todos lo sienten y nadie se atreve a hablar lo sentimos también en la casa de los barrenderos pero aquí en nuestro refugio ya no lo sentimos el aire es puro bajo tierra no hay olor a la humanidad aquí y nos sentimos más limpios como si saliésemos de un baño al parecer nuestro cuerpo nos traiciona porque el consejo de casa nos observa recelosamente no está bien sentir demasiada felicidad en el propio cuerpo ni estar muy alegres porque nuestro cuerpo vive porque nosotros no significamos nada y no debe importarnos ni la vida ni la muerte esto depende de la voluntad de nuestros hermanos por el contrario nosotros igualdad 72521 gozamos de estar vivos si esto es pecado no deseamos la virtud sin embargo nuestros hermanos no son como nosotros la atmósfera es pesada en los dormitorios y no todo va bien para nuestros hermanos esta fraternidad 25503 un muchacho reposado de ojos inteligentes y buenos que llora de improviso sin motivo en pleno día y en plena noche y su cuerpo es sacudido por sollozos que no pueden explicarse está solidaridad 96347 que es un joven vivaz y alegre y despreocupado durante el día pero que grita soñando auxilio 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 con una voz que nos hiela la sangre en las venas pero los médicos no pueden curar a solidaridad 96347 y cuando nos desnudamos por la noche a la débil luz de las velas nuestros hermanos callan porque no osan expresar sus pensamientos porque hemos de pensar como todos los demás y nadie puede saber si sus pensamientos son los de todos de modo que tienen miedo de hablar y se alegran cuando se apagan las velas más nosotros igualdad 72521 miramos al cielo a través de la ventana hay paz en el cielo y nitidez y dignidad y más allá de la ciudad está el llano y más allá de este negra sobre el cielo negro está la selva inominada no deseamos mirar la selva inominada no deseamos pensar en ella pero nuestros ojos vuelven siempre a aquella línea negra sobre el cielo los hombres no entran nunca en la selva inominada porque no es posible explorarla y no pasa ningún sendero por entre vetustos árboles que se yerguen oscos y crueles como guardianes de secretos que no se pueden decir se murmura que una vez o dos en cien años un hombre solo haya huido sin razón a la selva inominada estos hombres no han vuelto jamás han perecido por hambre o bajo las garras de las fieras que infestan la selva pero nuestros consejos dicen que se trata solo de una leyenda hemos oído decir que hay muchas selvas inominadas sobre la tierra entre las ciudades se murmura que han surgido sobre las ruinas de muchas ciudades de los tiempos inominables y nos preguntamos cómo pudo ocurrir que aquellos secretos se perdieran para el mundo hemos oído las leyendas de las grandes batallas en las que un van en un bando lucharon muchos hombres y en el otro muy pocos estos pocos eran los malvados y fueron vencidos entonces grandes incendios se desataron sobre la tierra y aquellos incendios quemaron a los malvados y a todo lo construido por ellos y el incendio de los incendios que fue llamado el alba del gran renacimiento fue que el incendio de los libros en el que todos los escritos de los malvados quedaron destruidos y con ellos todas sus palabras enormes hogueras elevándose en las plazas de las ciudades durante tres meses y un día luego advino el gran renacimiento las palabras de los malvados las palabras de los tiempos inominables cuáles son las palabras que hemos perdido hubo gran piedad de todas las piedades humanas ten compasión de nosotros no queríamos escribir esta pregunta y no sabíamos siquiera lo que hacíamos hasta que la vimos escrita no tenemos que formular esta pregunta y ni siquiera pensar en ella no debemos atraer la muerte sobre nosotros sin embargo sin embargo hay una palabra una palabra sola que no figura en el lenguaje de los hombres pero que figuró alguna vez es esta la palabra que no se debe pronunciar que nadie debe pronunciar que nadie debe oír pero alguna vez por casualidad en algún lugar uno entre los hombres encuentra aquella palabra la encuentra entre fragmentos de viejos manuscritos o grabados en pedazos de piedras antiguas pero si la pronuncian están condenados a muerte hay un solo delito en este mundo que se castiga con la muerte el de decir la palabra que no se debe pronunciar hemos visto quemar vivo a uno de estos a uno de estos hombres en la plaza de la ciudad y fue un espectáculo que quedó grabado en nuestra mente a través de los años que nos atormenta que nos sigue y no nos concede descanso éramos niños entonces teníamos 10 años y estábamos en la gran plaza con todos los niños y todos los hombres de la ciudad enviados allí para asistir a la hoguera llevaron al transgresor a la plaza hasta el lugar del suplicio le habían arrancado la lengua para que no pudiera hablar joven alto con cabellos de oro ojos azules como la mañana el transgresor se acercó a la hoguera y sus pasos eran seguros y había en ellos orgullo y una calma que superaban a la humana comprensión y de todos aquellos rostros de la plaza de todos aquellos rostros de todos aquellos rostros que gritaban y alborotaban lanzando maldiciones sobre él el suyo era el rostro más sereno y más feliz cuando las cadenas sujetaron su cuerpo al palo y pegaron fuego a la paja de la hoguera el transgresor miró a la ciudad un hilillo de sangre de la comisura de su boca pero sus labios sonreían y un pensamiento monstruoso pasó raudo por nuestra mente un pensamiento que no nos ha vuelto a abandonar nunca más habíamos oído hablar de los santos hay santos del trabajo santos de los consejos y santos del gran renacimiento pero jamás habíamos visto un santo o una imagen suya y pensamos entonces mientras estábamos en la plaza que la imagen del santo fuese aquel rostro que veíamos entre llamas el rostro del transgresor de la palabra que no se debe pronunciar cuando las llamas se levantaron ocurrió algo que sólo nosotros vimos pues de lo contrario no viviríamos hoy acaso fuera solamente una ilusión más nos pareció que los ojos del transgresor nos habían elegido entre la muchedumbre y nos miraban fijamente no había pena en aquellos ojos y ni siquiera un reflejo de la agonía de su cuerpo había sólo felicidad una felicidad más santa que la felicidad humana y nos pareció que aquellos ojos intentaban decirnos algo a través de las llamas enviarnos una palabra sin sonido y nos pareció que aquellos ojos nos rogaban recoger aquella palabra y no dejarla escapar ni de nosotros ni de la tierra pero las llamas se relumbraron y no pudimos adivinar la palabra cuál es aunque tuvieran que quemarnos por ello como el santo en la hoguera cuál es la palabra que no se debe pronunciar capítulo 3 esta noche lo escribiremos en el papel y le haremos frente y lo reconoceremos aunque ello nos cause espanto escribiremos el pensamiento que nos ha torturado durante dos años ha nacido en nuestra mente aunque hemos intentado rechazarlo y no hacerle caso y mientras decíamos a nosotros mismos que no teníamos semejante pensamiento éste adquiría forma en palabras y éstas resonaban en nuestros oídos como una campana de alarma que tocase en nuestra mente así pues lo declaramos ahora nosotros mismos abiertamente y es esto nosotros igualdad 72521 hemos descubierto una nueva naturaleza y lo hemos descubierto solos y lo sabemos nosotros solos ya está dicho ahora que nos condenen a muerte si es preciso el consejo de los estudiosos ha dicho que nosotros todos conocemos las cosas que existen y que por consiguiente las cosas que no conocemos no existen más nosotros creemos que el consejo de los estudiosos está ciego los misterios de esta tierra son infinitos y no son para ser vistos por todos sino únicamente por los que procuramos desentrañarnos nosotros lo sabemos porque hemos descubierto un secreto desconocido por nuestros hermanos no sabemos lo que es esta fuerza ni de qué proviene pero conocemos su naturaleza la hemos observado y hemos trabajado en ella la vimos por primera vez hace dos años una noche poco después de haber empezado a venir aquí para estudiar estábamos abriendo el cuerpo de una rana muerta y sin embargo se movía algún poder ignorado por los hombres la hacía moverse nos quedamos atónitos y asustados ante este hecho y durante muchos días pensamos en ello y luego tras muchos experimentos dimos con la respuesta la rana estaba colgada de un hilo de cobre y fue el metal de nuestro cuchillo el que mandó un extraño poder al cobre por conducto de la humedad salada del cuerpo de la rana metimos un pedazo de cobre y otro de zinc en un vaso de agua salada acercamos a ellos un alambre y notamos una sacudida que no era un golpe ni una quemadura sino una sensación para la cual no había nombre tocamos de nuevo y soportamos de buen grado el sufrimiento porque allí entre nuestros dedos había un milagro jamás ocurrido sobre la tierra un milagro nuevo y un nuevo poder este descubrimiento nos atormentó volvimos a ocuparnos de él a cada momento con preferencia sobre los demás estudios trabajamos en él los experimentamos de mil maneras más de lo que se puede describir y a cada paso se nos revelaba un nuevo milagro y comprendimos que habíamos descubierto la fuerza más grande de este mundo porque desafía a todas las leyes conocidas por los hombres comprobamos que hace mover la aguja y le hace dar vueltas en la brújula que hemos robado en la casa de los estudiosos nos enseñaron cuando éramos niños que la aguja imantada señala el norte y que esta es una ley de la tierra que no puede variar y sin embargo nuestra nueva fuerza desafía esta ley de la tierra y a todas las leyes del cielo hemos descubierto lo que produce el rayo y los hombres no han conocido nunca las leyes del rayo durante las tempestades levantamos una alta asta de hierro junto a nuestro refugio y la observamos desde abajo vimos los rayos golpearla varias veces y ahora sabemos que el metal atrae el poder del cielo y que se puede hacer de modo que el metal lo rechace hemos construido máquinas extrañas y hemos hecho cosas inconcebibles con nuestro descubrimiento usamos para este fin los hilos de cobre hallados aquí bajo tierra habíamos recorrido la galería iluminándola con una vela que llevábamos en la mano pero no habíamos podido ir más de media milla porque la tierra y las piedras caídas limitaban sus dos extremidades y ninguna fuerza humana hubiera podido ir más allá pero recogimos todo cuanto pudimos hallar y lo llevamos al lugar donde trabajábamos encontramos extrañas cajas con barritas de metal dentro con muchas cuerdas y trozos y rollos de alambre encontramos hilos de cobre mucho más finos de los que habíamos visto hasta entonces estos hilos iban hasta unas extrañas y pequeñas bolas de vidrio sobre la pared estas bolas estaban selladas con metal y en estas había hilos de hierro más sutiles que los de las telarañas estas cosas nos ayudaron en nuestro trabajo no sabemos explicarlas pero pensamos que los hombres de los tiempos innominables debían conocer el poder del cielo y que estas cosas debían tener alguna conexión con tal poder no lo sabemos pero aprenderemos no podemos pararnos ahora aun cuando nos asusta la idea de ser los únicos conocedores de esto ningún hombre sólo puede poseer más ciencia que los muchos estudiosos elegidos por todos los hombres precisamente por sus conocimientos y sin embargo nosotros podemos hemos luchado mucho antes de decirlo y ahora ya lo hemos dicho no nos importa olvidamos todos los hombres todas las preguntas todo excepto nuestros metales nuestros hilos y nuestros ácidos nos queda todavía tanto por aprender ante nosotros se abre un camino muy largo y que nos importa hacíamos de recorrerlo solos leemos estas palabras y no podemos creer que las haya escrito en nuestra mano no es posible que seamos tan malvados sin embargo así es si por lo menos rogamos si por lo menos pudiésemos sufrir al decirlo si pudiésemos sentir un poco de remordimiento sabríamos cuanto menos que hay aún en nosotros algo de bondad pero no sufrimos nuestra mano es ligera nuestra mano y el pensamiento que la guía al escribir nos escarnecen y no sienten ninguna vergüenza capítulo 4 transcurrieron muchos días antes de poder hablar de nuevo con la áurea más llegó el día en que el cielo semejaba un blanco fuego como si el sol hubiese hecho explosión y esparcido sus llamas sobre la tierra los campos estaban silenciosos sin el más mínimo soplo de aire y el polvo de los caminos era cándido por la luz cegadora las mujeres en los campos estaban cansadas y realizaban su trabajo lentamente estaba lejos de la carretera cuando llegamos pero la áurea estaba sola junto al seto apoyada en las verdes ramas serena inmóvil aguardando nos paramos allí cerca y la miramos y vimos sus ojos tan altivos y desdeñosos cuando miraban al mundo tornarse dulces y humildes cual si deseas en obedecer cada palabra nuestra dijimos os hemos dado un nombre en nuestros pensamientos libertad 5 3.000 qué nombre la áurea contestamos nosotros tampoco os llamamos igualdad 7 2 5 2 1 cuando pensamos en vosotros susurró ella qué nombre nos habéis puesto preguntamos nos miró a los ojos levantó la cabeza y repuso el invicto no pudimos hablar durante largo rato luego dijimos semejantes pensamientos están prohibidos áurea entonces nos estaría prohibido también mirarnos replicó nos estaría prohibido todo lo relacionado con vosotros vuestro cuerpo y la mirada de vuestros ojos porque vosotros tenéis estos mismos pensamientos y deseáis que nosotras también los tengamos la miramos a los ojos y no pudimos mentir si susurramos y ella sonrió luego añadimos querida tenéis razón retrocedió y nos miró sus ojos estaban muy abiertos y fijos pronunciar de nuevo esta palabra murmuró qué palabra preguntamos más ella no contestó sus ojos quemaban y comprendimos querida susurramos nunca habíamos pensado en semejante palabra y no sabemos cómo acudió a nuestra mente porque los hombres no hablan así a las mujeres la áurea empezó a mirarnos luego bajó los ojos inclinó lentamente la cabeza y se quedó inmóvil los brazos caídos a lo largo del cuerpo las palmas de las manos vueltas hacia nosotros igual que si su cuerpo desfalleciera subyugado a la voluntad de nuestros ojos y no pudimos hablar luego ella levantó la cabeza sonrió dulcemente y habló con sencillez y donosura como si desease hacernos olvidar una ansiedad enteramente suya hace un día caluroso dijo y habéis trabajado durante muchas horas y debéis de estar cansado no contestamos hace más fresco en los campos dijo y hay agua para beber tenéis sed si contestamos pero no podemos pasar al otro lado del seto podemos traeros agua dijo se agachó hacia el riachuelo cogió agua en sus dos manos y nos la acercó a los labios no sabemos si bebimos aquella agua nos dimos cuenta repentinamente de que las manos estaban vacías que aún teníamos los labios en ellas y que no se retiraban luego levantamos la cabeza y retrocedimos porque no habíamos conocido nunca nuestro cuerpo y su extraño deseo pero ahora lo conocíamos la áurea también retrocedió con los brazos tendidos hacia adelante y se miró las manos asombrada luego lentamente se alejó aunque nadie se acercaba andando hacia atrás como si no pudiese darnos la espalda con los brazos tendidos como si no pudiese bajar las manos y nosotros nos volvimos y nos fuimos sin mirar cómo se alejaba pero desde aquel día si hay otras mujeres a la vista cuando pasamos por la carretera y no nos es posible acercarnos la áurea apoya el brazo sobre el seto luego se vuelve como si no nos hubiese visto y nosotros pasamos sin mirarla como si no reparáramos en ella pero al pasar nuestra mano rosa la de la áurea que cuelga del seto capítulo 5 la luz aquí en nuestras manos cuando queremos la luz del cielo la luz para alumbrar la tierra la luz sin humo sin llama e inextinguible nosotros la hemos hecho nosotros la hemos sacado de la noche de los tiempos nosotros solos nuestras manos nuestro cerebro nosotros solos no sabemos lo que estamos diciendo nuestra mente vacila miramos la luz al tiempo que escribimos y nuestras manos tiemblan se nos tendrá que perdonar escribamos lo que escribamos esta noche después de más días y más intentos de lo que podamos decir construimos con los restos de los tiempos innominables una extraña máquina una caja de cristal para dar al poder del cielo una fuerza mayor de la que pudimos conseguir hasta entonces y cuando acercamos los hilos a esta caja y cerramos la corriente el hilo resplandeció se animó se tornó de un color rojo pálido luego rojo rojo como el metal fundido y un círculo de luz blanca se difundió ante nosotros sobre la piedra bajo el hilo nos quedamos inmóviles luego nos echamos las manos a la cabeza conteniendo la respiración no podíamos darnos cuenta de lo que habíamos creado no habíamos tocado ninguna piedra de chispa no habíamos encendido ningún fuego y sin embargo allí ante nosotros estaba la luz una luz que venía sin saber de dónde una luz que salía del corazón del metal apagamos la vela la oscuridad lo envolvió todo a nuestro alrededor como si se hubiese abierto un pozo y quedó solo la noche y un sutil hilo de llama semejante a una grieta en la pared de una cárcel abierta sobre la luz del cielo acercamos las manos al hilo y vimos nuestros dedos y nuestra piel y todas las rayas de nuestra piel a la luz roja no se oía un ruido no podíamos ver ni sentir nuestro cuerpo y en hilo que resplandecía en un negro abismo se nos iba la cabeza al pensar en lo que significaba lo que teníamos allí ante nosotros podríamos alumbrar nuestro subterráneo y la ciudad y todas las ciudades del mundo con un poco de metal y unos hilos podríamos dar a nuestros hermanos una nueva luz más clara más fuerte que la conocida sería posible someter el poder del cielo a la voluntad humana no sabemos mucho por ahora pero una cosa sabemos que no existen límites para los secretos y para la fuerza de este poder y que éste podría procurarnos cosas inimaginables siempre y cuando lo hubiésemos querido de un salto de improviso nos pusimos de pie porque sabíamos lo que nos quedaba por hacer nuestro descubrimiento es demasiado grande para que podamos perder nuestro tiempo barriendo las calles no podemos quedarnos con nuestro secreto ni ocultarlo debajo de la tierra tenemos que dar conocimiento de él a todos los hombres necesitamos todo nuestro tiempo necesitamos laboratorios y algunas máquinas de la casa de los estudiosos necesitamos la ayuda de nuestros hermanos sabios y unir su inteligencia con la nuestra hay tanto trabajo ante nosotros y para todos nosotros para todos los estudiosos del mundo y para todas las generaciones de estudiosos que vendrán después de nosotros dentro de un mes el consejo mundial de los estudiosos debe reunirse en nuestra ciudad es un gran consejo para el cual son elegidos los más sabios de todos los países y que se reúne una vez al año en las distintas ciudades de la tierra iremos a este consejo y le presentaremos como un don la caja de cristal que contiene el poder del cielo lo confesaremos todo ellos verán comprenderán y perdonarán porque nuestro don es más grande que nuestra transgresión se lo explicaremos al consejo de las vocaciones y se nos destacará a la casa de los estudiosos esto no ha ocurrido nunca antes de ahora pero jamás se les ofreció a los hombres un don como éste tenemos que esperar tenemos que vigilar nuestro refugio más que antes porque si otros que no fuese los estudiosos llegasen a conocer nuestro secreto no lo comprenderían y no nos creerían verían sólo nuestra falta de trabajar solos y nos destruirían a nosotros ya nuestra luz no nos importa nuestro cuerpo pero nuestra luz existe pero sí sí que nos importa nuestro cuerpo por primera vez nos preocupamos de él porque este hilo es como una parte de nosotros como una vena arrancada de nosotros rugiante por nuestra sangre estamos orgullosos de este hilo metálico y de nuestras manos que lo han hecho o es que existe una línea para dividir las dos cosas alargamos los brazos y los miramos y por primera vez nos damos cuenta de su fuerza y un extraño pensamiento cruza raudo por nuestra mente nos preguntamos por primera vez cómo somos los hombres no ven nunca su propio rostro y no preguntan nunca por él a sus hermanos porque no está bien interesarse por sus propias facciones y por su propio cuerpo más esta noche por una razón que no sabemos explicarnos desearíamos que nos fuese posible darnos cuenta de nuestro aspecto es una cosa vana y ruin porque nosotros no somos nada pero de verdad no somos nada lo somos que es este nuevo orgullo que sale como un vapor que nos ahoga la respiración en la garganta que resuena como un canto en nuestros oídos que nos ha pasado pero qué importa esta luz está por encima de todo y el ser del cual ha nacido qué importa levantamos los brazos sobre el hilo llameante erguimos la cabeza y nuestro espíritu es todo un himno dentro de nosotros nosotros igualdad 725 21 poseemos la luz quien quiera que seamos poseemos la luz capítulo 6 no hemos escrito durante 30 días durante 30 días no hemos venido aquí a nuestro subterráneo nos han descubierto ocurrió la noche en que escribimos por última vez en nuestra alegría y en nuestra locura olvidamos aquella noche observar la arena del reloj de cristal que nos dice cuando han transcurrido las tres horas y es tiempo de volver al teatro de la ciudad cuando quisimos darnos cuenta la arena había pasado ya toda fuimos corriendo al teatro pero la enorme tienda se levantaba gris y silenciosa en el cielo las calles de la ciudad se extendían ante nosotros oscuras anchas y desiertas si hubiésemos vuelto atrás y no hubiésemos escondido nuestro subterráneo nos habrían descubierto y con nosotros había habría sido descubierto nuestro refugio por lo cual nos dirigimos a la ciudad de los barrenderos y cuando el consejo de la casa nos interrogó nosotros miramos las caras de los miembros del consejo y en ellas no había curiosidad ni ira ni piedad así pues cuando el más viejo nos dijo dónde habéis estado pensamos en nuestra caja de cristal en nuestra luz y olvidamos todo lo demás contestamos no queremos deciroslo el más viejo no nos preguntó nada más se dirigió a los dos más jóvenes y su voz tenía un tono aburrido llevad a vuestro hermano igualdad 72521 al palacio de la detención correccional azotadle hasta que se os ordene nos llevaron pues a la estancia de piedra debajo del palacio de la detención correccional esta estancia no tiene ventanas está vacía y sólo hay en ella un palo de hierro dos hombres están junto a este palo vestidos únicamente con un delantal de piel y una capucha de piel también sobre el rostro los que nos habían llevado hasta allí se fueron y nos dejaron con los dos jueces que estaban en un rincón de la estancia los jueces que estaban en un rincón de la estancia eran pequeños delgados grises y encorvados sus pequeñas manos temblaban y sus labios estaban húmedos dieron la señal a los dos encapuchados estos nos arrancaron la ropa de encima nos tiraron al suelo de rodillas y nos ataron las manos al palo de hierro el primer latigazo cayó como un sutil collar de hierro y cortó nuestra carne los pliegues del sufrimiento esparciéndose desde allí como un manto sobre nuestro cuerpo hasta la punta de los pies y nos pareció que nuestra espina dorsal estaba partida por la mitad el segundo golpe nos arrancó el manto y por un minuto cegados no sentimos nada luego el dolor nos golpeó el pecho y una ola de fuego penetró en nuestros pulmones faltos de aire más no gritamos el látigo silbaba igual que un viento sutil y reverberante intentamos contar los golpes más no lo conseguimos una vez nos pareció que unos dientes de hierro nos desgarraba los muslos luego el pecho pero sabíamos que los golpes caían por el contrario sobre nuestra espalda sólo que ya no sentíamos nada en las espaldas y una reja llameante danzaba ante nosotros y no nos dábamos cuenta de nada excepto de la reja una reja de cuadros encarnados luego comprendimos que mirábamos los cuadros de la reja de hierro de la puerta y había también cuadros de piedra en las paredes y cuadros que el látigo iba marcando sobre nuestra espalda y que se entrecortaban cruzándose en nuestra carne luego notamos un flujo pesado y cálido que desde la cintura resbalaba por nuestras piernas pero no miramos luego vimos un grueso puño ante nosotros era por el contrario sólo el pequeño puño de uno de los jueces nos levantó la barbilla y vimos la roja espuma de nuestra boca sobre los dedos grisáceos y secos el juez preguntó dónde habéis estado pero nosotros volvimos la cabeza la escondimos entre las manos atadas y nos mordimos los labios y el látigo silbó nuevamente y nos pareció fluctuar fluctuar lejos y que la blanda cosa que se retorcía sobre la piedra no nos interesaba lo más mínimo nos preguntamos con asombro quién sería el que lanzaba los trocitos de carbón ardiendo sobre el suelo porque veíamos relucir apagarse y parpadear unas pequeñas perlas rojas sobre las piedras a nuestro alrededor nos preguntamos asombrados de dónde procedería que el ruido extraño el ruido sordo de un bastón al golpear barro blando húmedo luego ya no oímos nada excepto dos voces que gruñían continuamente que repetían sin descanso una después de otra si bien sabíamos que hablaban a distancia de varios minutos una de otra dónde dónde habéis estado dónde habéis estado dónde habéis estado dónde habéis estado y nuestros labios se movían más el sonido se nos quedaba en la garganta y aquel sonido decía solamente la luz la luz la luz luego ya no sentimos nada cuando abrimos los ojos y hacíamos boca abajo sobre el suelo de ladrillo de una celda vimos dos manos abandonadas lejos de nosotros sobre los ladrillos las movimos y comprendimos que eran nuestras propias manos pero no podíamos mover nuestro cuerpo entonces sonreímos porque pensamos en la luz en la luz que no habíamos traicionado yacimos en nuestra celda durante muchos días la puerta se abría dos veces al día una para los hombres que nos traían el pan y el agua y otra para los jueces muchos jueces vinieron a nuestra celda primero los más modestos después los más estimados de la ciudad se pararon ante nosotros con sus blancas túnicas y nos preguntaron ¿estáis dispuesto a hablar? meneamos la cabeza mientras yacíamos sobre el suelo ante ellos y se fueron estuvimos tendidos solos durante horas interminables y mientras pensábamos que nuestros hermanos habían obrado en justicia no sentíamos ni ira ni odio hacia nuestros hermanos sabíamos que habíamos merecido el látigo y la celda y la agonía de nuestro cuerpo no obstante nuestra maldición y la luz nacida de esta maldición mantenían sellados nuestros labios contábamos los días y las noches que iban pasando anoche comprendimos que era necesario huir porque mañana se reúne en la ciudad el consejo mundial de los estudiosos es fácil huir del palacio de la detención correccional las cerraduras de las puertas de las celdas están flojas y no hay guardias no hay razón para tener guardias porque los hombres no han desafiado jamás a los consejos hasta el punto de huir del lugar a que se les ha destinado nuestro cuerpo está sano y recobramos las fuerzas rápidamente empujamos la puerta y ésta se dio nos deslizamos por los lóbregos pasillos y por las calles oscuras hasta nuestro refugio encendimos la vela y vimos que nuestro lugar no había sido descubierto y que nada había sido tocado y nuestra caja de cristal estaba delante de nosotros sobre la estufa fría como la habíamos dejado que importaba las cicatrices sobre nuestras espaldas mañana a plena luz del día cogeremos nuestra caja dejaremos abierto nuestro subterráneo y andaremos por las calles hasta la casa de los estudiosos les enseñaremos el don más grande que jamás haya puesto a los pies de la humanidad les diremos la verdad les entregaremos como confesión nuestra estas páginas que hemos escrito uniremos nuestras manos a las de ellos y trabajaremos juntos con el poder del cielo por la dicha, la fuerza y la gloria de la humanidad que nuestra bendición descienda sobre vosotros hermanos mañana nos acogeréis de nuevo entre vosotros y nosotros dejaremos de ser unos desterrados mañana seremos nuevamente uno de vosotros mañana capítulo 7 hay mucha oscuridad aquí, en la selva las ramas se mecen sobre nuestra cabeza negras y pobladas sobre el último resquicio dorado del cielo el musgo es blando debajo de nuestro cuerpo dormiremos sobre este musgo durante muchas noches hasta que lleguen las fieras a destrozar nuestro cuerpo no tenemos más cama que el musgo, ni más por venir que las fieras somos viejos ahora, más éramos jóvenes esta mañana cuando llevábamos nuestra caja a través de las calles de la ciudad hasta la casa de los estudiosos nadie nos paró, pues no había nadie en las proximidades del palacio de la detención correccional y los demás no sabían nada nadie nos paró en la verja por los pasillos vacíos llegamos hasta la espaciosa sala donde el consejo mundial de los estudiosos celebraba su solemne reunión no vimos nada al entrar excepto el cielo azul y brillante a través de los grandes ventanales luego divisamos a los estudiosos sentados alrededor de una mesa larga se destacaba cuáles sombras contra la luz como nubes informes amontonadas sobre el vasto cielo había unos hombres extraños hombres de piel blanca como la nuestra y hombres de piel negra y hombres de piel amarilla todos ellos vestidos por igual con blancas togas había hombres cuyos nombres famosos conocíamos y otros llegados de países lejanos que ignorábamos vimos colgado de la pared sobre sus cabezas un gran cuadro que representaba a los veinte hombres ilustres que inventaron las bujías todas las cabezas se volvieron hacia nosotros cuando entramos y aquellos grandes y sabios hombres no supieron qué pensar de nosotros y nos miraron con asombro y curiosidad como si fuésemos un milagro incomprensible cierto es que nuestra túnica estaba rota y cuajada de manchas oscuras que habían sido de sangre levantamos el brazo derecho y dijimos os saludamos honorables hermanos del consejo mundial de los estudiosos entonces colectividad 00009 el más viejo y el más sabio del consejo habló preguntó ¿quién sois hermano? no parecéis un estudioso nuestro nombre es igualdad 72521 contestamos y soy un barrendero de esta ciudad pareció como si un viento huracanado hubiese hecho irrupción en la sala y todos los estudiosos hablaron al mismo tiempo irritados y espantados un barrendero un barrendero que entra en el consejo mundial de los estudiosos es inconcebible está en contra de todas las reglas y de todas las leyes pero sabíamos cómo calmarles hermanos gritamos nosotros y nuestra transgresión no contamos nada cuentan sólo los hombres nuestros hermanos no os fijéis fijéis en nosotros pues nosotros no somos nadie pero escuchad nuestras palabras porque os traemos un don sin igual entre los hechos hasta ahora por los hombres escuchadnos porque tenemos en la mano el porvenir de la humanidad y ellos escucharon colocamos la caja de cristal delante de ellos hablamos de ella de nuestras largas investigaciones de nuestro subterráneo y de nuestra fuga del palacio de detención correccional en la sala mientras hablábamos no se movía ni un ojo ni una mano luego enganchamos los hilos de la caja y todos se inclinaron atentos para observarla nos quedamos inmóviles fijando los hilos y lentamente lentamente como un flujo de sangre una roja llama tembló en el hilo luego el hilo brilló brilló como una estrella caída del cielo sobre la mesa del consejo pero el terror se apoderó de los hombres del consejo se pusieron en pie de un salto se alejaron corriendo de la mesa y se apretaron contra la pared amontonados buscando el calor del cuerpo del vecino para darse ánimos nosotros los miramos y sonreímos diciendo no tengáis miedo hermanos hay un gran poder en este hilo mas este poder está dominado es vuestro os damos la luz ellos no obstante seguían sin moverse os damos el poder del cielo gritamos os damos la llave para penetrar en la tierra acogednos en vuestra gran sabiduría y dejadnos ser uno de los vuestros el más humilde de todos vosotros haced que podamos trabajar juntos y arrancar a esos hilos todos sus secretos haced que podamos dominar este poder y hacer más fácil el trabajo de los hombres haced que podamos tirar el polvo al polvo vuestras velas y vuestras antorchas haced posible que alumbremos nuestras ciudades con la radiante luz de mil auroras haced que podamos llevar una nueva luz a los hombres mas ellos nos miraron y repentinamente tuvimos miedo porque sus ojos eran firmes pequeños y perversos hermanos gritamos no tenéis nada que decirnos entonces colectividad 00009 se acercó a la mesa y los demás le siguieron y sus ojos parecían ojos de perros hambrientos clavados en la presa sí dijo colectividad 00009 tenemos muchas cosas que decir a un delincuente que ha infringido todas las leyes y que se jacta de su infamia vosotros es de todos los malhechores ¿osáis creer acaso que vuestra ruin y pequeña mente posee más sabiduría que la de vuestros hermanos? y si el consejo decretado que habéis de ser un barrendero ¿cómo os atrevéis a pensar en poder ser más útil a los hombres que cualquier modo que nos sea barriendo las calles? ¿cómo os atrevéis limpiador de alcantarillas? dijo fraternidad 93452 a considerarnos solo y con los pensamientos de uno solo en lugar de los de todos este renegado debe morir abrazado en el palo dijo igualdad 469998 no hay que azotarle dijo humanidad 23304 hasta que no quede nada bajo el látigo no dijo colectividad 02009 no podemos decidir sobre esto hermanos jamás se ha cometido semejante delito y no podemos juzgarlo nosotros ni siquiera uno de nuestros consejos menores entregaremos a este monstruo al consejo del mundo y su voluntad será cumplida les miramos e imploramos hermanos tenéis razón cúmplase la voluntad del consejo sobre nuestra cabeza no nos importa pero y la luz la luz que haréis con la luz colectividad 00009 nos miró se rascó la barbilla y sonrió pensáis pues haber hallado una nueva fuerza dijo y lo piensan también vuestros hermanos no contestamos lo que no piensan todos los hombres no puede ser verdad dijo colectividad 00009 habéis trabajado solo preguntó internacional 15537 si repusimos lo que no se hace colectivamente no puede ser bueno dijo internacional 15537 muchos hombres en la casa de los estudiosos tuvieron extrañas ideas en el pasado dijo solidaridad 81164 pero cuando la mayoría de sus hermanos estudiosos votó contra ellos abandonaron tales ideas equivocadas según deben hacer todos los hombres esta caja no es más que magia culpable e inútil dijo alianza 67349 si fuese lo que proclamáis dijo armonía 92642 acarrearía la ruina del departamento de las velas la vela es un gran don para la humanidad y no está aprobada por todos por consiguiente no puede ser destruida por la voluntad de uno solo esto echaría por tierra los planes del consejo mundial dijo humanidad 29913 y sin ellos la tierra no puede moverse han sido precisos 50 años para asegurarse la aprobación de todos los consejos de la vela y para decidir el número de velas necesario y para rehacer los planes con el fin de sustituir las antorchas por velas esto dio ocupación a miles y miles de hombres que trabajan en gran número de estados no podemos alterar de nuevo así inmediatamente los planes y si esto tuviese que hacer más llevadero el trabajo de los hombres dijo semejanza 50306 sería un gran mal porque los hombres no tienen otra razón para existir que la de trabajar para sus hermanos e indecibles males oprimirían la tierra si se dejase tiempo libre a los hombres al llegar aquí colectividad 00009 se levantó y señaló la caja con el dedo esta es una cosa maldita dijo y hay que destruirla y los demás gritaron a una muy bien dicho hermano hay que destruirla 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 entonces nos abalanzamos sobre la mesa cogimos nuestra caja rechazamos a todos y corrimos a la ventana volvimos a la cabeza los miramos por última vez y una ira más que humana nos ahogó la voz en la garganta idiotas gritamos idiotas mil veces idiotas rompimos los cristales con el puño y nos lanzamos fuera entre un derrumbamiento de vidrios caímos pero nuestras manos no abandonaron la caja luego nos levantamos nuevamente y echamos a correr corrimos corrimos ciegamente y hombres y casas pasaban a nuestro lado como un torrente sin forma y nos parecía que la tierra ante nosotros no era llana sino un pozo profundo y que nosotros estábamos volando en este pozo hacia abajo y que la calle salía vertiginosamente a nuestro encuentro no esperábamos que la tierra se levantase y nos golpease la cara pero corríamos no sabíamos a dónde ir sabíamos sólo que teníamos que correr 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 hasta el fin del mundo hasta el fin de nuestros días repentinamente nos dimos cuenta de que yacíamos sobre una tierra blanda y de que nos habíamos parado unos árboles más altos que todos cuantos habíamos visto hasta entonces se levantaban encima de nosotros en un silencio profundo y comprendimos estábamos en la selva innominada no habíamos pensado ir allí más nuestras piernas habían guiado nuestra voluntad y a pesar nuestro nos habían conducido a la selva innominada la caja de cristal estaba a nuestro lado nos acercamos a ella arrastrándonos le caímos encima con el pecho escondimos el rostro entre los brazos y nos quedamos quietos no oíamos más ruido que nuestra fatigada respiración estuvimos así largo rato una vez descansados nos levantamos cogimos la caja y echamos a andar por la selva no importaba a donde íbamos sabíamos que los hombres no nos habrían seguido porque ellos no entran nunca en la selva innominada no teníamos nada que temer de ellos la selva dispone ella misma de sus víctimas esto no nos asustaba queríamos solo ir lejos lejos de la ciudad y de la atmósfera de la ciudad así pues seguimos adelante con la caja en los brazos y el corazón vacío estamos vencidos los días que aún quieren por vivir tendremos que vivirlos solos y sabemos lo malo que es esto hemos oído hablar de la corrupción abismal que se halla en la soledad nos hemos separado de la verdad que está representada por nuestros hermanos y no hay camino de vuelta ni de rendición lo sabemos pero no nos preocupamos de nada no nos preocupamos de nada estamos cansados solo la caja que nos pesa en los brazos es como un corazón vivo que nos da fuerza nos hemos engañado a nosotros mismos no la hemos construido para el bien de nuestros hermanos la hemos construido para nosotros está para nosotros por encima de nuestros hermanos y es una verdad superior a su verdad por qué pensar en ello no nos quedan muchos días de vida vamos hacia nuestra condena hacia las garras que nos esperan en algún lugar de estos entre los grandes árboles silentes no dejamos nada digno de ignoranza pero de improviso experimentamos una sensación de pena la primera y la única pensamos en la áurea pensamos en la áurea que ya no volveremos a ver luego la pena pasó es mejor así somos uno de los condenados es mejor que la áurea olvide nuestro nombre y el cuerpo que llevaba aquel nombre capítulo 8 las vicisitudes de la vida son muy extrañas nosotros no las comprendemos y no comprendemos siquiera el significado que se oculta detrás de ellas este primer día en la selva ha sido un día de sorpresas nos despertamos cuando un rayo de luz cayó sobre nuestra cara sentimos el impulso de ponernos en pie de un salto como lo habíamos hecho cada mañana de nuestra vida pero nos acordamos de improviso de que no había sonado una campana y de que no había ninguna campana en los alrededores seguimos tumbados estiramos los brazos y miramos al cielo los bordes de las hojas tenían un color de plata fundida que temblaba se enquespaba y relucía como un río verdoso y de fuego ondeante sobre nosotros a través de las hojas veíamos el cielo limpio y azul no deseábamos movernos las manos estaban hundidas en el musgo pensamos de pronto que podríamos descansar así todo el tiempo que se nos antojara y al pensarlo soltamos la carcajada podíamos también levantarnos o correr o saltar a nuestro gusto o estirarnos de nuevo boca abajo pensamos que todas estas ideas eran insensatas pero antes de darnos cuenta nuestro cuerpo se había levantado de un brinco los brazos se estiraron por voluntad propia y nuestro cuerpo empezó a dar vueltas y más vueltas hasta que levantó un aire que hizo mover las frondas de las matas luego nuestras manos se agarraron a una rama e hicieron que nuestro cuerpo se columpiase del árbol sin objeto solo por el asombro de ver lo fuertes y ágiles que eran nuestros miembros la rama se tronchó bajo nuestro peso y caímos sobre el musgo blando como una almohada entonces nuestro cuerpo perdiendo el apoyo rodó sobre el musgo mientras las hojas secas se enganchaban a nuestra túnica a nuestros cabellos y a nuestro rostro y notamos de repente que estábamos riendo carcajadas como si no pudiésemos hacer otra cosa nos incorporamos nos quitamos las hojas de la cara y nos dijimos que ya no conocíamos nuestro cuerpo ni podíamos comprenderlo volvimos a nuestra caja la cogimos en los brazos y seguimos adelante en la selva anduvimos abriéndonos camino entre las ramas nadando en un palpitante mar de hojas mientras las matas subían y bajaban para volver a subir como olas a nuestro alrededor lanzando sus verdes rociadas hasta las copas de los árboles estos se separaban ante nosotros y nos invitaban a seguir adelante parecía que la selva nos acogiese sonriendo la razón nos hablaba de distinta manera pero nuestro cuerpo nos gritaba que no había peligros ni garras en acecho seguimos el camino sin preocupaciones sin temores escuchando solo el canto salvaje de nuestro cuerpo nos paramos cuando sentíamos hambre estudiamos con curiosidad esa sensación nunca habíamos conocido el hambre el hambre para nosotros era únicamente una palabra vimos muchos pájaros sobre las ramas de los árboles y otros que volaban muy cerca de nosotros recogimos una piedra y lanzamos nuestra puntería es buena el pájaro cayó a nuestros pies se agitó un poco y por fin se quedó se quedó inmóvil encendimos un fuego lo asamos y nos lo comimos y nunca manjar alguno nos pareció mejor y pensamos de improviso que se hallaba gran satisfacción en el alimento cuya falta notamos y que nos hemos procurado con nuestras propias manos y deseamos tener pronto hambre otra vez para poder volver a sentir ese nuevo y extraño orgullo al comer luego reanudamos la marcha y llegamos a un río que se deslizaba como una cinta de cristal entre los árboles estaba tan quieto que no vimos el agua sino solo una hindidura en la tierra en la que los árboles estaban boca abajo y el cielo yacía al fondo nos arrodillamos cerca del río y nos inclinamos para beber y nos quedamos parados porque sobre el azul del cielo debajo de nosotros vimos por primera vez nuestras facciones nos quedamos inmóviles sentados y conteniendo la respiración para no borrar la imagen porque nuestro rostro y nuestro cuerpo eran hermosos nuestra cara no era como la de nuestros hermanos a los que nos daba vergüenza mirar nuestro cuerpo no era como el de nuestros hermanos porque nuestros miembros eran rectos recios y fuertes pensamos que podíamos tener la confianza en el ser que nos miraba desde el río y que nada teníamos que temer de él y echamos la cabeza hacia atrás con un orgullo insensato y absurdo los hombres no han llevado nunca adornos de ninguna clase porque está mal hermosear a uno entre todos los demás pero nosotros recogimos hojas y pequeñas ramas en la orilla del río y trenzamos una guirnalda no sabemos cómo se nos ocurrió esta idea pero nos ceñimos a la cabeza con la guirnalda y nos miramos al agua y pensamos que el efecto era hermoso luego nos dijimos que éramos vanos y necios tiramos la guirnalda nos alejamos del río y reanudamos nuestro camino y ahora que el sol se ha puesto y las sombras se condensan sobre los árboles hemos hecho un alto en una cálida y pequeña cavidad entre las raíces para dormir esta noche escribimos estos renglones sobre el último pedazo de papel que habíamos escondido bajo la túnica junto con las páginas escritas que habíamos llevado para el Consejo Mundial de los Estudiosos pero que no hemos entregado en los días venideros recogeremos las largas y blancas tiras de corteza de árbol que hemos visto y escribiremos en ella con palitos carbonizados tenemos mucho que decir a nosotros mismos y esperamos encontrar las palabras para decirlo durante los próximos días ahora no podemos hablar porque no podemos comprender no podemos comprender nuestro corazón ni siquiera el día que ha transcurrido sabemos que tendríamos que sentirnos malvados culpables avergonzados pero no es así porque nunca y si hay alguien que pueda entender esto que nos dé respuesta nunca nos hemos sentido más sinceros más orgullosos más puros capítulo 9 no hemos escrito durante muchos días no deseábamos ni hablar ni pensar y ahora no importa que escribamos porque lo estamos escribiendo para recordar y no podríamos olvidarlo nunca aunque no lo expresáramos con palabras al segundo día de estar en la selva oímos unos pasos detrás de nosotros nos paramos y nos quedamos inmóviles a la escucha oímos crujir las hojas lejos levemente con regularidad bajo un peso que no era de bestia ni de pájaro nos metimos de un salto entre las espesas matas nos agazapamos y esperamos los pasos se acercaron y vimos la punta de una túnica blanca entre los árboles y un rayo de oro entonces nos lanzamos fuera corrimos y vimos a la aurea ella nos vio y sus manos se apretaron en puños y los puños se estiraron los brazos hacia abajo como si fueran cuerdas cual si quisiesen que los brazos los sostuvieran mientras el cuerpo se tambaleaba no nos atrevimos a acercarnos preguntamos sin poder frenar el temblor de nuestra voz ¿cómo habéis llegado hasta aquí aurea? mas ella no oyó la pregunta pues susurró solamente os hemos encontrado os hemos encontrado os hemos encontrado ¿cómo estáis aquí en la selva? insistimos entonces ella levantó la cabeza y su voz era humilde aunque había un gran orgullo en sus ojos contestó os hemos seguido y puesto que no podíamos hablar añadió oímos decir que os habíais ido a la selva inominada porque toda la ciudad habla de ello por eso aquella misma noche huimos de la casa de los campesinos encontramos las huellas de vuestros pies a través del llano por el que nadie camina las seguimos llegamos a la selva y recorrimos los senderos donde las ramas estaban rotas a vuestro paso su blanca túnica estaba rota y sus brazos desnudos arañados mas en su cuerpo no había ni cansancio ni temor os hemos seguido dijo y os seguiremos donde quiera que vayáis si algún peligro os amenaza lo afrontaremos nosotras también si llega la muerte moriremos con vos vos estáis maldito y nosotras queremos compartir vuestra maldición preferimos condenarnos con vos que vernos bendecidas por todos nuestros hermanos de la tierra y al hablar mantenía su cabeza inclinada hemos venido a vos dijo porque no tenemos más voluntad que la vuestra ni más pensamiento que el vuestro ni más aliento que el que vos nos dais hemos venido porque sois nuestro dueño y no podemos dejaros luego levantó la cabeza nos miró y su voz resonó vos sois fuerte y hermoso vuestros ojos son llamas pero nuestra tierra es oscura y fea vuestros labios mandan pero nuestros hermanos son débiles y humildes vuestro cuerpo es recto como una lanza y duro como el granito pero nuestros hermanos son mezquinos y obedientes vuestra cabeza está erguida pero nuestros hermanos van encorvados vos camináis pero nuestros hermanos se arrastran nosotras despreciamos a todos nuestros hermanos porque no son como vos vos sois único y solo hemos vivido 33 días sin veros y hemos conocido la muerte de nuestro corazón por lo cual hemos venido a vos porque sabíamos que teníamos que vivir haced de nosotras lo que os guste dueño mas no nos alejéis de vos luego se arrodilló con la rubia cabeza inclinada ante nosotros y sus manos yacían a nuestros pies con las palmas hacia arriba sin fuerzas e implorantes no pensamos nunca en lo que hicimos en aquel momento nos inclinamos para levantar la áurea pero cuando nuestras manos tocaron su cuerpo fue como si nos invadiese una locura cogimos su cabeza entre los brazos y apretamos nuestros labios contra los suyos la áurea respiró una vez y su respiración parecía un gemido luego sus brazos se cerraron sobre nuestro cuerpo quedamos así largo rato y nos aterrorizaba pensar que habíamos vivido 21 años sin saber lo dichosa que puede ser la humanidad luego dijimos dilecta única nuestra no tengáis miedo de la selva no hay peligro para nosotros no hay muerte os protegeremos y os defenderemos contra todo no tenemos ni necesidad ni deseo de nuestros hermanos olvidemos lo que de bueno y de malo hay en ellos olvidemos lo todo excepto el que estamos juntos y que la dicha es un lazo entre nosotros dadnos vuestra mano os guiaremos mirad hacia adelante es nuestro mundo auria mundo extraño desconocido pero nuestro luego echamos a andar por la selva llevándola de la mano y aquella noche supimos que tener el cuerpo de la mujer entre nuestros brazos no es una cosa fea y vergonzosa sino el éctasis de los éctasis concedidos a la raza humana hemos caminado durante muchos días la selva no tiene fin y nosotros no buscamos ningún fin pero cada día añadido a la cadena de los días que nos separan de la ciudad es como una nueva bendición tenemos un sólido arco y muchas flechas podemos matar más animales y pájaros de los que necesitamos para nuestro sustento y hallamos agua en la selva y grutas y vallas y setas por la noche escogemos un claro en la espesura y encendemos a su alrededor un círculo de fuego dormimos en el centro de este círculo y las fieras no se atreven a atacarnos vemos sus pequeños ojos relucientes verdes y amarillos resplandecientes como carbones encendidos entre las ramas de los árboles y de las mantas que nos rodean el fuego arde como una corona de alhajas en derredor nuestro y el humo está quieto en el aire en columnas de un gris vaporoso que se tornan azules y levemente hundiantes cuando la luz de la luna cae sobre ellas dormimos juntos en el centro del círculo los brazos de la áurea rodean nuestro cuerpo y su cabeza descansa sobre nuestro pecho no sabemos donde vamos un día nos pararemos y construiremos una casa para vivir en ella pero esto cuando hayamos ido bastante lejos mas no es preciso darnos prisa los días que tenemos por delante no tienen fin como la selva y nosotros no queremos turbar ese milagro que es nuestra vida y la dicha de nuestra vida nada está claro para nosotros sin embargo todo nos parece muy claro y sencillo cuando vienen a turbarnos pensamientos extraños apretamos el paso y nos volvemos a mirar a la áurea que nos sigue de este modo lo olvidamos todo la sombra de las hojas cae sobre sus brazos mientras aparta las ramas pero sus hombros están iluminados por el sol la piel de sus brazos es como una niebla de un azul suave pero sus hombros son de mármol luminoso blancos y transparentes como si la luz en lugar de descender de arriba surgiese del interior de la epidermis nos fijamos en una hojita caída sobre sus hombros descansa en el hueco del cuello y en ella se entellea una gota de rocío ella se acerca luego se detiene y sus ojos nos adoran en silencio y esperan obedientes sin pedir nada hasta que nos place volvernos hacia ella y proseguir el camino seguimos adelante y bendecimos la tierra bajo nuestros pies pero las preguntas nos atormentan nuevamente mientras avanzamos en silencio si lo que hemos hallado es la corrupción de la soledad que otra cosa pueden desear los hombres que no sea la corrupción si este es el gran pecado de estar solos que es el bien y que es el mal entonces sin embargo toda verdad procede de todos los hombres todo lo que procede de todos es bueno todo cuanto procede de uno solo es malo esto es lo que nos han enseñado desde que vivimos hemos infringido la ley pero no hemos dudado nunca de ello no obstante ahora mientras caminamos en la selva surge una gran duda en nuestro corazón no hay vida para los hombres excepto en el trabajo útil para el bien de todos sus hermanos pero nosotros no vivíamos cuando trabajábamos para nuestros hermanos solo estábamos cansados no hay dicha para los hombres excepto la compartida con sus hermanos pero las dos únicas cosas que avivan nuestra alma son el poder que hemos creado en nuestra caja y la aurea y ambas dichas nos pertenecen a nosotros solos y no atañen para nada a nuestros hermanos es aquí lo que nos asombra hay un error inmenso y sin nombre que gravita como una nube sobre la tierra cuál es este error quién lo ha impuesto a los hombres no lo sabemos más la sensación de tener que conocerlo lucha dentro de nosotros lucha para lograrlo hoy la aurea se paró repentinamente delante de nosotros nos miró y dijo os amamos pero enseguida frunció las cejas meñó la cabeza y nos miró afligida no susurró no es esto lo que queríamos deciros luego se señaló a sí misma y dijo esta sola sola y solamente y apuntándonos a nosotros terminó la frase ama a este solo solo y solamente nos miramos a los ojos y comprendimos que el soplo de un milagro nos había rozado y había volado lejos dejándonos ir a tientas inútilmente y nuestra alma se sentía atormentada atormentada por una palabra que no conseguíamos descubrir capítulo 10 estamos sentados a una mesa y escribimos estos ranglones sobre un papel viejo de hace miles de años la luz la luz es débil y no podemos ver a la aurea distinguimos solo el cálido blanco brillo de la curva de su codo y un rizo de oro sobre la almohada de una cama antigua esta es nuestra casa llegamos a ella hoy al amanecer durante muchos días ya hemos perdido la cuenta cruzamos una cadena de montañas la selva subía entre los peñascos y después de haber atravesado una explanada desnuda y pedregosa vimos ante nosotros unas enormes cumbres que se extendían hacia el norte hacia el sur y hasta donde alcanzaba la vista las cumbres se erguían rojo grises y pardas con verdes fajas de selvas que parecían venas y con vapores azulados que semejaban coronas ciñendo sus cabezas no habíamos oído hablar nunca de estas montañas ni las habíamos visto señaladas en los mapas la selva inuminada las había protegido de la ciudad y de los hombres de la ciudad seguimos adelante trepando por senderos en los que las mismas cabras no se hubieran atrevido a poner pie nos encontramos colgados sobre un abismo sin fondo las piedras rodaban bajo nuestros pies y las oímos rebotar contra las rocas de abajo una y otra vez y siempre más abajo y las montañas resonaban como bóvedas a cada golpe y aún mucho rato después de haber cesado el ruido pero nosotros seguíamos adelante porque sabíamos que ningún hombre habría podido seguir nuestro rastro o alcanzarnos allí nuestras túnicas y nuestras sandalias hacía tiempo que estaban destrozadas llevábamos encima las pieles de los animales que habíamos matado llevábamos el arco y las flechas sobre los hombros y la caja de cristal con el poder del cielo en los brazos y esta mañana al alba vimos algo blanquecino entre los árboles arriba sobre una empinada cuesta ante nosotros supusimos que se trataba de un fuego y nos detuvimos pero era blanco e inmóvil y brillaba ratos como plata líquida así pues seguimos trepando por las rocas y allí ante nosotros sobre una cumbre espaciosa con las montañas que se levantaban detrás de ella había una casa como no habíamos visto otra igual ya que el resplandor blancuzco era producido por el sol que daba sobre el cristal de una ventana la casa tenía dos pisos y un extraño techo liso como un pavimento y había más ventanas que muros en las paredes y las ventanas eran rectas en los ángulos aun cuando no alcanzábamos a comprender cómo podía sostenerse la casa de esa manera y los marcos de las ventanas no eran de madera sino de un metal azulado que parecía hierro pero que tampoco lo era y los muros eran duros y lisos de esa piedra que no parecía piedra y que habíamos visto en nuestro subterráneo ambos comprendimos sin decirnoslo esta casa había quedado desde los tiempos innominables los árboles la habían protegido contra el tiempo y las estaciones y contra los hombres que son menos piadosos que el tiempo y las estaciones nos quedamos contemplándola estupefactos y silenciosos luego miramos a la aurea y preguntamos ¿tenéis miedo? ella movió negativamente la cabeza por lo cual nos acercamos a la puerta la abrimos y entramos en la casa de los tiempos innominables serán precisos todos los días y los años que aún nos quedan por vivir para ver aprender y comprender las cosas que hay en esta casa hoy solo podemos mirar y procurar creer en nuestros ojos apartamos las pesadas cortinas de las ventanas y vimos que las habitaciones eran pequeñas al parecer no habrían podido estar allí más de una docena de hombres y esto era muy raro y jamás habíamos visto habitaciones tan llenas de luz eran como unas copas que recogían los rayos del sol y jugaban con ellos y los reflejaban danzando entre colores y más colores un número de colores infinitamente mayor de lo que hubiéramos podido imaginar nosotros que solo habíamos visto casas blancas pardas o grises y cosa increíble no había dos habitaciones iguales y había grandes pedazos de cristal sobre las paredes pero no era cristal porque en su superficie reluciente veíamos nuestros cuerpos las cosas que estaban detrás de nosotros había sillas sepultadas debajo de almohadones vasos dorados y copas de cristal había objetos extraños que no habíamos visto nunca y cuyo empleo ignorábamos y había bolas de cristal en todas las habitaciones bolas de cristal selladas con telarañas de alambre dentro como las que habíamos visto en nuestro subterráneo dimos con el dormitorio y nos quedamos en el umbral porque era un cuartito pequeño que contenía dos camas no encontramos más camas en la casa y comprendimos que allí habían vivido dos personas solamente esto nos parecía incomprensible encontramos ropa mucha ropa y la aurea contuvo la respiración al mirarla porque no eran túnicas blancas o togas blancas eran prendas de seda de terciopelo o de una tela tan vaporosa como el aire eran rojas y azules y doradas y de tantos colores que no sabemos describirlo y no había dos vestidos iguales algunos se convirtieron en polvo en cuanto los tocamos pero otros eran de paño más recio y los notamos suaves brillantes y nuevos entre nuestros dedos encontramos también una habitación con las paredes cubiertas de estanterías y en estas había hileras y más hileras de manuscritos desde el suelo hasta el techo nunca habíamos visto tantos juntos y tampoco de una forma tan extraña no estaban blandos ni enrollados sino cubiertos de piel y tela y las letras de las páginas eran tan menudas y estaban tan juntas que nos asombramos de que los hombres pudiesen tener semejante escritura ojeamos algunas páginas y vimos que estaban escritas en nuestro idioma pero tropezamos con muchas palabras incomprensibles mañana empezaremos a leer estos libros los leeremos todos no sabemos qué secretos pueden revelarnos después de haber visto todas las habitaciones de la casa miramos a la aurea ella nos miró también y adivinamos nuestros pensamientos nunca dijimos nunca murmuró la aurea nunca dejaremos este lugar dijimos ni dejaremos que nos lo quiten esta es nuestra casa y nuestro final del viaje esta es vuestra casa aurea y la nuestra y no pertenece a nadie más por grande que sea la tierra nosotros no lo partiremos con otros como no partimos con otros nuestra dicha nuestro amor nuestra hambre y así será hasta el final de nuestros días se cumplirá vuestra voluntad señor dijo la aurea salimos juntos a recoger leña para el gran hogar de nuestra casa sacamos agua de un río que discurría entre los árboles bajo nuestras ventanas matamos una cabra montesa y izamos la carne en una extraña vasija de cobre que encontramos en un lugar de maravillas que debió de ser la cocina de la casa hicimos todo esto solos porque ninguna palabra nuestra pudo arrancar a la aurea del gran cristal que no era cristal estaba situada ante él y miraba miraba su propio cuerpo había encontrado en la habitación de dormir un pequeño cofre lleno de joyas como jamás tocaron los hombres excepto los grandes mosaicos del palacio del consejo mundial la aurea se puso una larga hilera de rubíes sobre los hombros y aros de oro en los brazos y racimos de brillante en las orejas esas cosas debieron de estar hechas para este uso nosotros no lo hubiéramos comprendido nunca pero la aurea lo comprendió y permanecía ante el cristal mágico y se miraba y el sol mandaba fuegos que danzaban sobre las joyas mientras centelleos de todos los colores brillaban sobre el abrigo de pieles que envolvía el cuerpo de la aurea no podemos relatar todas las maravillas de esta jornada y cuando el sol se ocultó detrás de las montañas estábamos cansados pero de un cansancio delicioso la aurea cayó al suelo dormida ante todas las prendas diseminadas entre las joyas las botellas de cristal y las flores de seda levantamos a la aurea entre los brazos y la llevamos a la cama su cabeza caía dulcemente sobre nuestro hombro dormida luego encendimos una vela que hallamos en la cocina cogimos papel en la habitación de los manuscritos y nos sentamos junto a la ventana porque sabíamos que no nos sería posible dormir esta noche detrás de las ventanas la luna la luna deja caer la plata sobre las hojas y sobre los picos de las montañas lejanas la tierra está quieta azul y blanca y parece estar en espera en espera de una orden que ha de salir de nosotros este mundo es nuevo y nosotros tenemos que regirlo no sabemos qué palabra hemos de pronunciar ni qué gran gesto espera esta tierra de nosotros más espera sabemos que nos tiene grandes dones con que regalarnos pero que antes quiere de nosotros un don mayor aún hemos de producir el milagro que debe despertar la vida y dar un corazón un fin y una más alta significación a toda esta silenciosa belleza que duerme al otro lado de las paredes bajo un cielo sin nubes este instante es una advertencia y un presagio este instante es un sacramento que nos llama y dedica nuestro cuerpo al servicio de un deber desconocido pero que deberíamos conocer las viejas leyes han muerto las viejas tablas están rotas una clara y pulida pizarra se extiende ahora ante nuestras manos nuestros dedos deben escribir nuestro corazón está parado y humilde en esta hora inclinamos la cabeza rogamos a nuestro espíritu para que nos guíe la respuesta a esta invocación que ninguna voz ha expresado pero que no obstante hemos oído miramos nuestras manos vemos el polvo de siglos el polvo que oculta los grandes secretos y quizá de las grandes culpas sin embargo no suscita miedo en nuestro corazón sino sólo piedad y silenciosa reverencia que nos sea revelado el conocimiento cuál es el secreto que nuestro corazón parece haber aferrado pero que no quiere revelarnos aunque parezca intentar decirnoslo con sus latidos capítulo 11 yo 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 soy yo pienso yo quiero que he de decir después de estas palabras las otras son inútiles y sin significado este es el fin y la respuesta este es el sacramento y la santidad de todas las santidades este el sello que el hombre ha impreso a través de los cielos del universo yo soy yo pienso yo quiero estoy aquí en la cumbre de la montaña levanto la cabeza y alargo los brazos este mi cuerpo y este mi espíritu y mi cuerpo son el fin de todas las interrogantes y el objeto y la gloria eso es yo soy la meta y la razón de todas las cosas pero no me hacen falta razones para vivir y ni siquiera palabras que sancionen mi vida yo soy la razón y la sanción yo mi cuerpo y mi espíritu son mis ojos los que ven y la mirada de mis ojos confiere belleza a la tierra todas las cosas llegan a mi juicio y yo peso todas las cosas y les doy validez con mi sí o con mi no así nació la verdad y sus ramas y sus hojas esta es la fuente y el océano de toda la verdad esta es la base y el vértice de toda la verdad yo soy el juez yo soy el que mide y pesa yo soy el principio de toda la verdad yo soy su fin mi vida es oscura pero la estrella que me guía está dentro de mí la estrella que me guía es la brújula con la barrita imantada que me indica el camino lo indica para toda la eternidad pero en una sola dirección me lo indica a mí yo pienso mi pensamiento es el camino la ruta y el viajero mi pensamiento es mi templo y mi fortaleza mi pensamiento es mi dios y el sacerdote y el guerrero mi pensamiento es mi altar y la espada y mi mano no lucho más que con mi mano y mi espada donde yo voy va antes que yo mi voluntad mi voluntad que elige y ordena y crea mi voluntad la dueña que no conoce dueños mi voluntad la liberadora y conquistadora mi voluntad que es una llama sutil firme y santa en el relicario de mi cuerpo que es el relicario de mi cuerpo que es el relicario de mi voluntad muchas palabras me han sido concedidas y algunas son sabias y otras falsas pero solo tres son sagradas yo lo quiero no sé si esta tierra en la que vivo es el corazón y fin del universo quizá no es más que un granito de arena perdido en la eternidad no lo sé ni me preocupa porque conozco la dicha de mi cuerpo sobre esta tierra y ya no necesita razones ni preguntas ni más altos fines por reivindicar mi dicha no es el medio para un fin cualquiera es el fin mismo es la razón de las razones esta tierra es mía esta tierra existe solo como campo de mis deseos y para la elección de mi voluntad estoy en esta tierra solo por la alegría que experimento en ello qué ciega vanidad qué locura puede imponerme vivir para el dolor más no hay dicha que no haya nacido para mí de la más profunda y secreta entraña de mi espíritu mi dicha no se puede imponer yo soy mi éctasis yo soy mi canto y el arpa con que se acompaña mi canto yo soy un hombre yo soy un hombre he de velar por este milagro de mi ser he de guardarlo he de poseerlo he de guiarlo yo mismo y yo mismo he de arrodillarme ante él de este modo invoco mi voluntad y de este modo yo defiendo mi voluntad antes que mi vida no permito a ningún hombre desear mi voluntad y la independencia de ella pobres de los que lo han intentado no cedo a mis tesoros ni los comparto la riqueza de mi alma no debe ser recogida en pedazos de cobre y esparcida al viento como limosna para los pobres de espíritu yo guardo mis tesoros mis pensamientos mi voluntad y mi libertad y el más grande es mi libertad no debo nada a mis hermanos ni les reconozco ningún derecho sobre mí no deseo que ningún hombre se me parezca ni deseo parecerme a nadie no le pido a nadie que viva para mí ni yo vivo para nadie no deseo el alma de ningún hombre no quiero que nadie desee la mía no soy ni amigo ni enemigo de mis hermanos soy tan solo como cada uno de ellos puede merecerme y para lograr mi amor mis hermanos han de hacer algo más que haber nacido yo atesoro mi amor y no lo concedo sin razón ni al primero que pase me lo pide honro a los hombres concediéndoles mi amor mas el honor es algo que ha de aprenderse podré escoger compañeros entre mis hermanos pero no dueños ni esclavos y escogeré solamente los que me gusten y les honraré les amaré y respetaré pero no les obedeceré sus órdenes uniremos nuestras manos cuando lo deseemos e iremos solos cuando nos parezca preferible porque en la intimidad de su corazón y en el santuario de su espíritu el hombre está solo y cada hombre debe su santuario intacto e inmaculado y entonces que una sus manos a las de los otros si así lo desea no hay vergüenza ni pecado en tal unión siempre y cuando se verifique fuera de la puerta sagrada porque grandes son los males de esta tierra pero ninguno tan grande como los que proceden de los hombres y la más grande de todas estas mentiras se esconden en una palabra y esta palabra es nosotros porque esta oculta un monstruo esta palabra puede escapársela a su dueño y cuando domina al hombre trae sobre la tierra todos los dolores humanos y la más abyecta vergüenza porque esta palabra es como un sudario que cubre un cadáver es como la cal que se acumula y endurece como piedra y lo aplasta todo a su peso y todo lo que es blanco y todo lo que es negro se pierde por igual en su gris plomiso es la palabra con la cual el malo roba la virtud del bueno el débil la potencia del fuerte los necios los conocimientos de los sabios entonces la oscuridad cae sobre la tierra y con ella la deshonra y una gran mentira porque un hombre puede ser malvado pero a diez millones de hombres como él reunidos se les llama buenos porque un hombre puede ser necio pero a diez millones como él reunidos se les llama sabios porque un hombre puede ser un esclavo pero diez millones de esclavos forman un santo entonces todo se vuelve nebuloso y oscuro y a la razón se le ponen tropiezos para que no pueda molestar a la irracionalidad y toda la verdad desaparece de la tierra ¿qué sería de mi dicha si todas las manos incluso las más inmundas pudiesen aferrarla? ¿qué sería de mi sabiduría si hasta los tontos pudiesen influir sobre mí? ¿qué sería de mi libertad si todas las criaturas aún las más viles e impotentes fuesen mis dueños? ¿qué sería mi vida si tuviese que inclinarme a probar y obedecer? mas yo he acabado con este reinado de locura porque mis ojos se han abierto he roto las tablas de mis hermanos y ahora escribo las mías para mi propio espíritu he destruido el monstruo que gravitaba como una negra nube sobre la tierra y ocultaba el sol a los hombres el monstruo que estaba sentado en un trono con cadenas en las manos los pies sobre el pecho de un hombre y se alimentaba con la sangre del libre espíritu humano el monstruo de la palabra nosotros y ahora contemplo el sagrado rostro de un dios y a este dios lo levanto sobre la tierra más arriba que el cielo más resplandeciente que el sol este dios que los hombres han deseado desde que existen este dios que les dará la dicha la paz y el orgullo este dios esta sola palabra yo capítulo 12 encontré la palabra yo al leer el primero de los libros hallados en mi casa y cuando entendí esta palabra el libro se me cayó de las manos y yo también caí al suelo y lloré yo que nunca conocí las lágrimas y lloré por mi liberación y de compasión hacia todos los hombres fue como si hubiese amanecido en la noche de mi alma y hubiese salido el sol y todo se me hizo claro comprendí lo que era la cosa más bendita que llegué a llamar mi maldición comprendí por qué lo mejor de mí habían sido mis pecados y mi transgresión y por qué no llegué nunca a sentirme culpable porque hay una verdad en mi cuerpo y ni siglos de cadenas ni de látigos pueden acabar con esta verdad en el cuerpo del hombre leí muchos libros y durante muchos días luego llamé a la auria y le dije lo que había leído y aprendido me miró y sus primeras palabras fueron yo te amo entonces dije mi dilecta mi única no es bueno para los hombres no tener un nombre hubo tiempos en los que cada uno tenía su nombre que le distinguía de los demás escojamos pues nuestros nombres he leído de un hombre que vivió hace muchos miles de años y de todos los hombres de este libro es el suyo el que quiero llevar él cogió la luz de los dioses y la llevó a los hombres y así los hombres se volvieron dioses y sufrió por tal hazaña como deben sufrir todos los portadores de luz su nombre era prometeo este será tu nombre dueño mío dijo la auria y he leído de una diosa dije que era la madre de la tierra y de todos los dioses su nombre era gea este es tu nombre auria mía porque nosotros hemos de construir un nuevo mundo y tú has de ser la madre de una nueva casta de dioses este será mi nombre dijo la auria ahora miro ante mí veo claro mi porvenir el santo de la hoguera vio el futuro cuando me escogió por heredero suyo por heredero de todos los santos y todos los mártires que le precedieron y que perecieron por la misma causa por la misma palabra cualquiera que fuese el nombre dado a su causa y a su verdad no volveré a la ciudad de los esclavos viviré aquí en mi casa trabajaré la tierra de mis montañas y sembraré cultivaré los frutos de los árboles y las vides y haré que den sus productos para mi mesa cogeré el alimento de la tierra con mis manos y el trabajo de mis manos creará mi floreciente dominio de la soledad salvaje aprenderé muchos secretos de mis libros y descubriré los demás y lentamente a través de los años reconstruiré las maravillas del pasado y abriré el camino para llevar más lejos estas maravillas que ahora resultan claras para mí pero que siempre permanecieron ocultas para mis hermanos porque sus mentes están trabadas por las cadenas mantenidas por los más débiles y por los más ignorantes que ellos sé que mi poder del cielo era conocido por los hombres hace mucho tiempo y que ellos lo llamaban electricidad y que era el medio para producir sus más grandes milagros y él iluminaba esta mi casa con la luz que difundían aquellas bolas de cristal en las paredes he encontrado la máquina que producía la luz descubriré su secreto aprenderé el modo de arreglarla y hacer que trabaje de nuevo aprenderé a dirigir esta fuerza y los hilos metálicos que la conducen y entonces construiré una barrera de hilos alrededor de mi casa y a través de los senderos que conducen a ella una barrera sutil como una telaraña y más impenetrable que un muro de granito luego aquí en la cumbre de la montaña con el mundo debajo de mí y nada por encima excepto del sol viviré mi verdad y esta vida mía será como un desafío como un reproche a las mentiras de mis hermanos Gea lleva en su seno a mi hijo él será criado como un hombre se le enseñará a decir yo y a ser orgulloso se le enseñará a ir derecho y con sus propios pies se le enseñará el respeto hacia su propio espíritu cuando haya leído todos los libros y haya aprendido mi nuevo camino cuando mi casa esté preparada y mi tierra cultivada iré secretamente y por última vez a la ciudad maldita donde he nacido llamaré a mi amigo que no tiene más nombre que Internacional 48818 y a todos los que se le parecen a Fraternidad 25503 que llora sin motivo a Solidaridad 96347 que pide auxilio en la noche y a pocos más llamaré junto a mí a todos los hombres y mujeres cuyo espíritu no haya sido ahogado en ellos y que sufren bajo el yugo de sus hermanos ellos me seguirán y yo los conduciré a mi fortaleza y aquí en esta soledad desconocida yo y mis escogidos amigos mis compañeros en la tarea de construcción escribiremos el primer capítulo de la nueva historia del hombre esto es cuanto tengo delante y mientras estoy aquí en el umbral de la gloria miro por última vez hacia atrás miro la historia de los hombres que he aprendido en los libros y me quedo asombrado es una larga historia y el que la dictaba era el espíritu de la libertad humana pero ¿qué es la libertad? ¿libertad para qué? no hay nada que pueda arrebatar la libertad a un hombre que no sean otros hombres de modo que para ser libre un hombre debe liberarse de sus hermanos esta es la libertad esta y solo esta en un principio el hombre fue esclavizado por los dioses y por los servidores de los dioses mas él rompió las cadenas entonces fue esclavizado por los reyes y por las muchedumbres que se inclinaban ante los reyes mas él rompió aquellas cadenas fue esclavizado por su nacimiento por su gente mas él rompió aquellas cadenas él declaró a todos sus hermanos que el hombre tiene sus derechos que solo Dios puede quitarle porque el suyo es el derecho del hombre y no hay derecho en esta tierra por encima de este derecho él se quedó en el umbral de la libertad por la que tanta sangre se derramara en los siglos que le habían precedido luego llegó el ocaso ¿qué fue lo que lo trajo? ¿qué desastre se abatió sobre la tierra y quitó el razocinio a los hombres? ¿qué látigo les hizo arrodillarse vergonzosa y sumisamente? no lo sé los libros no hablan de ello estos libros son muy antiguos cuando sobrevino el ocaso los hombres no escribieron más y dejaron de leer de suerte que la historia de la caída del hombre quedó en la oscuridad para siempre oscura como los corazones de los que la determinaron y entonces la estructura de los siglos cayó hecha polvo a los pies de los hombres aquella estructura cuyas semillas nacieron cada una del pensamiento de un hombre distinto cada cual en su tiempo a través de los siglos de la profundidad de un espíritu que existía solo para sí mismo los hombres que sobrevivieron los que desearon vivir el uno para el otro desde el momento que no tenían otra cosa que reivindicar aquellos hombres no pudieron ni continuar ni conservar lo que habían recibido así pues todo el pensamiento toda la ciencia toda la sabiduría perecieron sobre la tierra de este modo los hombres aquellos hombres que no tenían nada que ofrecer excepto su gran número perdieron las torres de acero y los barcos volantes y los potentes hilos que no habían creado y que no podían conservar acaso más tarde nacieron hombres cuyo talento y valor pudieron haber podido encontrar de nuevo las cosas perdidas acaso estos hombres se presentaron ante el consejo de los estudiosos se les contestó como se me contestó a mí y por las mismas razones pero me asombra me asombra que en aquellos tristes días de transición hace tanto tiempo cuando la luz vacilaba y la tierra se agrietaba y los hombres veían abrirse lentamente el abismo no se dieran cuenta de adónde iban y prosiguesen débiles y ciegos hacia su destino me choca porque es difícil para mí concebir que una raza de hombres que conocía la libertad del espíritu en cuyo lenguaje la palabra yo sonaba como un clarín es difícil para mí concebir que semejante raza no supiese valorar este don bendito y renunciase a él y no se diera cuenta de lo que había perdido pero esta ha sido la historia porque yo he vivido en la ciudad de los condenados y sé del horror por el cual se han dejado dominar por los hombres tal vez en aquellos tristes días cuando la esperanza se desvanecía sobre la tierra hubieron unos cuantos hombres pocos de claro entendimiento y de alma clara que sabían y comprendían qué agonía debió de ser la de ellos ante lo que veían que se les venía encima y sin poderlo evitar quizás sus almas gritaron en señal de protesta y de alarma pero los hombres no los escucharon y aquellos pocos libraron una batalla sin esperanza y perecieron con sus banderas empapadas en su propia sangre y prefirieron morir porque sabían a ellos envío mi saludo y mi piedad a través de los siglos la suya es la bandera que yo tremolo en mi mano y quisiera poder decirles que la desesperación de sus corazones no debió ser completa ni su noche sin esperanza porque la batalla que perdieron no puede perderse jamás aquello por cuya salvación murieron no puede perecer a través de toda la oscuridad a través de toda la vergüenza de que son capaces los hombres aunque sea durante siglos y siglos el espíritu del hombre permanecerá vivo sobre la tierra puede dormitar pero se despertará puede estar atado con cadenas pero se liberará y el hombre seguirá adelante el hombre no los hombres aquí sobre mi montaña yo y mis hijos y mis amigos escogidos construiremos nuestro país y nuestro baluarte y este se transformará en corazón de la tierra perdido y oculto en los primeros momentos pero que late 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 más fuerte cada día y la noticia llegará a todos los rincones de la tierra y los caminos del mundo serán como venas que llevarán la sangre mejor a mi puerta y todos mis hermanos y los consejos de mis hermanos oirán hablar de ello pero nada podrán contra mí y llegará el día aunque tal vez yo no estaré para verlo en que mi raza conquistará la tierra y arrasará las ciudades de los esclavos y mi casa será la capital de un mundo nuevo y libre yo y mis hijos y mis amigos lucharemos para que llegue ese día por la libertad del hombre por su derecho por su honor por su gloria no conoceremos ni miedo ni titubeos la nuestra será la guerra santa la santa la bendita y la última podremos perecer mas nuestra verdad seguirá adelante podremos caer mas nuestra antorcha es demasiado resplandeciente para apagarse de nuevo que importa si perecemos los primeros perecieron siempre pero yo no pienso en el peligro miro hacia adelante a través de los años al sol de mi victoria y río y canto por mi triunfo y aquí en el portal de mi fortaleza grabaré en piedra la palabra que ha de ser nuestra antorcha y nuestra bandera la palabra que nos hablará de nuestra bendición y de nuestro valor la palabra que no morirá aunque pereciéramos todos en la lucha la palabra que no puede morir sobre esta tierra porque es su corazón su espíritu y su gloria la palabra sagrada yo Siguiendo los postulados del catedrático español Jesús González Maestro comenzaremos definiendo qué es literatura de acuerdo de acuerdo con González Maestro literatura es abro comillas una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha mediante enfrentamientos dialécticos con un entorno que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético e inviste de un estatuto ficcional la literatura se desarrolla a través de un proceso comunicativo pragmático y social que se extiende desde un punto de vista histórico geográfico y político a través de múltiples sociedades y los términos en los que la literatura se construye son el autor la obra el lector y el intérprete o transductor cierre comillas volveremos en este análisis de vez en cuando a esta importante y precisa definición para comenzar la obra de Ayn Rand se enmarca dentro de lo que se ha definido como distopía la RAE dice que la distopía es una comillas representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana cierre comillas encontramos abundantes ejemplos para esta definición en la literatura y el cine y en los últimos años ha venido a ser un término bastante manoseado y traído a colación en general la obra himno de Ayn Rand reúne estas características pero con una diferencia profunda y una característica única en su mayor parte las distopías se caracterizan por su esencia catastrofista de ribetes apocalípticos con marcados tonos sombríos que resuenan como advertencias de profetas en el desierto sobre un eventual destino oscuro y casi inevitable que esperaría en los recovecos de la historia a ciertas sociedades en el caso de Rand y de himno hay una inversión pues la obra se sitúa casi desde el comienzo con la confesión del pecado del protagonista en el comienzo del final del reinado de ese estado catastrófico al que una sociedad ha llegado lo que Rand nos narra son las primeras luces del amanecer el resquebrajamiento del triunfo del apocalipsis pero no nos adelantemos siguiendo la definición de Jesús Maestro esta obra de Rand se sitúa de inmediato en el espacio del agón del enfrentamiento dialéctico de la obra en su camino hacia la libertad y si al lector solo le queda claro hasta bien avanzada la obra esa lucha se refiere precisamente a la libertad individual cuestión central en la filosofía de Ayn Rand verdadera escuela creada por esta autora llamada objetivismo hablaremos un poco de esto más adelante como obra de ficción estatuto ficcional elemento este que hace a esta ser una obra literaria un ensayo por ejemplo carece de este elemento de la ficción por lo que no es literatura Rand sitúa a su protagonista sobre un mundo ya construido sobre las ruinas de lo que se entrevé como un mundo anterior desde el principio Rand diferencia y vuelve único su protagonista frente a los otros sujetos no individuos de esta sociedad aparentemente ficticia el atrevido y muy original juego lingüístico de que el protagonista hable y se refiere a sí mismo en plural no es solo un juego es una declaración de intenciones que como se verá funcionará como la crisálida del colectivismo que el individuo debe romper para salir a la luz es importante señalar también el valor estético que la obra literaria da a los signos lingüísticos y que en este caso alcanza algunos momentos desgraciadamente pocos pero muy intensos donde la narración que está sostenida por una fuerte intención de declarar una forma de pensamiento alcanza un claro tono poético como lo es por ejemplo en los pasajes donde se describe la relación de amor y que tras toda la estructura filosófica que persigue la autora puede parecer solamente un complemento pero en este caso hay una gran belleza de imágenes que refuerzan la simpatía e identificación que necesariamente toda obra superior debe lograr en el lector en su una parte lo constituye la declaración final del protagonista que aúna los sólidos principios de pensamiento con el vuelo estético de esta declaración pero como señalábamos si bien el logro estético de himno es elevado no es en este caso lo fundamental y la autora lo sabe su plan de trabajo está construido para ir cimentando el camino hacia su escuela de pensamiento su lucha no es en el campo de la estética sino en el de las ideas teniendo presente además que himno fue publicado en 1938 seis años después de un mundo feliz de Huxley y once años antes que 1984 de Orwell obras a las cuales puede remitirnos directamente esta distopía de Rand esto nos retrotrae a ese punto de vista histórico geográfico y político del que habla maestro en su definición nos aproximamos aquí al meollo de himno y diseccionaremos este meollo usando los cuatro términos de maestro sobre los que realmente se cimenta o se sustantiva toda obra literaria en este caso himno de Ayn Rand la autora Ayn Rand fue una escritora rusa nacionalizada estadounidense que debió dejar Rusia junto a su familia muy joven debido a los embates de la revolución de 1917 el sufrimiento de su familia y el suyo propio se tradujo en un gran amor por el país que la recibió y llevaría con el tiempo a Ayn Rand a multiplicar sus alabanzas por la cultura norteamericana y por su sistema económico y a confrontar directa y claramente a los sistemas que propugnen el colectivismo como el socialismo sin embargo este es solo un aspecto de la obra de Rand básicamente toda la obra de Rand su filosofía el objetivismo y su obra literaria contenida en novelas como Los que vivimos Himno y la extensa y capital obra La rebelión de Atlas entre otras se nutre y se reafirma en tres aspectos filones o vértices primero el uso de la razón frente a la irracionalidad y a la subjetividad segundo la superioridad del capitalismo frente a toda otra doctrina económica especialmente el socialismo y tercero y en lo que respecta a Himno y quizás el más importante de estos aspectos el respeto a los derechos individuales condición sine qua non del desarrollo de toda sociedad a cualquier escala es aquí donde hablando de esta obra en específico se puede afirmar taxativamente que Himno de Ayn Rand es una de las más fervorosas obras artísticas de cualquier cuño que han defendido y defienden la primacía de los derechos individuales no como exclusión de asociaciones ni relaciones interpersonales sino como el cimiento sobre el que deben construirse todas las relaciones la belleza y sinceridad la serena afirmación y reafirmación con que el protagonista desechada ya a su nomenclatura inhumana sostiene la primacía del yo es no un canto al egoísmo como los superficiales y limítrofes lectores que suelen denostar la obra de Rand interpretan sino un canto a la piedra fundacional del respeto sobre la que deben basarse las interacciones de toda sociedad que quiere pervivir esto poco tiene que ver con posiciones ideológicas y se acerca a un sublime sentido común sublime por la escasez de este elemento en nuestras interrelaciones actuales hemos mencionado a la autora a la obra y someramente al lector González Maestro nos dice que el lector es un ente limitado un lugar donde la obra no pervive ni trasciende solo mediante el transductor o intérprete se puede ir más allá de este muro invisible que es la lectura hecho esencialmente solitario por naturaleza y aquí como transductor o intérprete de himno de Ayn Rand agregaré unos comentarios finales para este análisis quisiéramos creer que la lucha por los derechos individuales fuera una cosa del pasado que los derechos del individuo fueran algo tan natural como los latidos respirar o mirar las estrellas sencillos actos involuntarios de los que nadie se percata solo hasta que los poetas los cantan y los ensalzan y hacen así la vida un poco más bella desafortunadamente el agón y la dialéctica en busca de la libertad es un proceso inacabable no debemos lamentar que las sociedades no aprendan de sus experiencias y repitan una y otra vez sus errores sus muchas veces sangrientos y dolorosos errores debemos aceptar y entender que hoy en nuestro mundo los derechos individuales están amenazados de una forma profunda irrebatible quizás no ya en la forma de pistolas en la nuca gulags y saltos sobre las alambradas de ciudades divididas sino en otras formas más soterradas pero no por eso menos directas ni peligrosas es sintomático de nuestra época que existan tantas manifestaciones de colectivos tantos grupos sociales tantas asociaciones ideológicas que tiendan de una forma biológica a hacer primar lo colectivo por sobre lo individual empleando todos los medios a su alcance estando en muchos casos incluso dispuestos al uso de la violencia física contra ese tipo de pensamiento es que se yerguen obras como himno cabe allí preguntarse qué significa en palabras sencillas esta premisa de respeto al individuo puede resumirse en esta frase todos somos iguales en derecho pero distintos en capacidades y en naturaleza es decir existen individuos mejores y peores que otros pero esto no significa que la base de las interrelaciones sociales centrará una preferencia previa sobre unos u otros en esto consiste la igualdad ante la ley es en este sentido que toda sociedad debe garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo para las capacidades de todos los individuos aunque en la realidad solo los más capaces y que siempre serán minoría pueden llevar a efecto esta autorrealización esta es una gran parte de la poderosa dosis de realidad que Rand introduce en sus escritos ficcionales y por supuesto la doctrina del objetivismo citando al personaje cinematográfico de Antonego comillas no cualquiera puede convertirse en un gran artista pero un gran artista puede provenir de cualquier lado cierre comillas no todos tenemos las mismas capacidades pero los individuos de mayores capacidades cuyo accionar redundará en beneficios para la sociedad en su conjunto pueden ser cualquiera de aquellos anónimos de aquellos sin rostro que se ocultan bajo la uniformidad de la masa una nota sobre la influencia de Ayn Rand en la descripción de este video les dejaré el enlace a mi canal dedicado a la traducción y subtitulado de las canciones del grupo de rock canadiense Rush con el análisis de la obra conceptual 2112 esta obra fue influenciada directamente en su temática y lírica por himno de Ayn Rand según lo declarado expresamente el baterista de Rush y también escritor Neil Peart de hecho parte del argumento de 2112 toma prestados elementos precisos y casi calcados de himno es cierto que para las fuerzas ciegas de la naturaleza lo particular suele ser hundido ante algo más amplio como la supervivencia pero no es menos cierto que la especie humana si en una sociedad no están garantizadas las condiciones mínimas para que las potencialidades de cada individuo se manifiesten y alcancen su máximo rendimiento y esto sólo puede hacerse respetando los derechos individuales no habrá progreso material mental o espiritual inclusive que sea posible cada uno de los rostros de aquellos hombres y mujeres de naturaleza extraordinaria que han descubierto creado inventado y dado a luz a las herramientas del progreso colectivo nos observan desde la particularidad de sus historias individuales contra esa sombra de colectivismo que permanentemente ha ahogado las capacidades de cada sujeto y cuya marea inunda nuestros días es contra la que se levantan obras como himno en base a una experiencia de época circunscrita al ámbito de una exiliada por una revolución despiadada como lo es toda revolución pero cuya experiencia de la mano de una estética superior puede servir de influencia y llave para abrir la puerta a la defensa de ese ser único aislado irrepetible molécula de la sociedad pero sin la cual una sociedad justa no es posible el individuo que no ha habitable no es posible recuperar Gracias.